Vamos a empezar directamente con la primera de las comunicaciones que se llama la promoción de trayectorias profesionales de calidad. MPLSAP, entiendo que es tu máster en gestión de proyectos logísticos, Carmen, y va a presentar Carmen de Pablo. Es un segundo, que cambio la cámara y se sienta ella. A ver, vamos a compartir. Sí, lo voy a hacer, un segundo. Vale, el sonido, un segundito. Vale, Carmen, pues cuando quieras. No sé cómo va ni a quién está enfocando. Bueno, buenos días. Bueno, ¿por qué decidimos acometer este proyecto en nuestra universidad de Juan Carlos? ¿Por en marcha el máster de gestión de proyectos logísticos? Bueno, pues digamos que justo después de la crisis del 2008 nos empezamos a dar cuenta de que había unas necesidades de formación claras. Había buenas oportunidades de empleo que no estaban cubiertas por los trabajadores universitarios y, sin embargo, había una crisis de empleo enorme. Nos estaban despidiendo mucho para nuestros alumnos y para nuestros potenciales trabajadores. Este máster se pone un acuerdo entre nuestra universidad y SAT y el objetivo es formar en habilidades los conocimientos que se necesitan para ser consultor en proyectos logísticos con tecnologías. ¿Vale? Entonces, bueno, lo ponemos en marcha y lo que hacemos en este trabajo es analizar este proyecto que hoy está en su décima promoción presidencial y primera segunda online como un caso de éxito desde la perspectiva de la teoría de las capacidades dinámicas y desde el modelo de coordinación relacional, desde los modelos organizados. Este trabajo básicamente es analizar y seguimos. Pásame, paso el trabajo. Vale. A este proyecto lo iniciamos, empezamos a pensar en ello a partir del 2009, producido con la crisis de empleo tan grave que tuvimos en España y lo ponemos en marcha en la primera producción del curso académico de 2002-2003 como consultar los sistemas de empleo físico. Es un acuerdo entre SAT y la Universidad de Juan Carlos y el objetivo, como he dicho anteriormente, es formar a consultores de logística con tecnologías. ¿Vale? Entonces, tratamos un poco de responder a ese desequilibrio de empleos que se están destruyendo y empleos que son necesarios y no hay gente preparada. La respuesta a todos estos informes como el que se ha hecho, por ejemplo, del World Economic Forum, que este es el último que se ha hecho, y a todas estas noticias que dice la María de la Prensa sobre el tema de que en la realidad el tiempo continuo es un factor diferente en el éxito. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí en este trabajo es analizar desde la perspectiva organizativa, aplicando dos, una teoría organizativa y un modelo muy salido organizativo, la teoría de capacidades dinámicas, es decir, y el modelo de coordinación internacional. Los dos modelos, tanto la teoría como el modelo, están orientados a explicar mayor éxito de las organizaciones. En el primer caso, por el despliegue de capacidades dinámicas, es decir, cómo combina recursos las organizaciones, les puede llevar a conseguir ventajas porque son mejores detectando la necesidad del mercado, absorbiendo información, integrando diferentes aspectos, diferentes recursos y, como se considera todo ello, innovando. Y el modelo de coordinación internacional explica que a todo igual lo que diferencia a mejores organizaciones es que sean mejores las relaciones que establecen todos los agentes que trabajan en los procesos, así como en la comunicación. Que la comunicación sea de forma más adecuada a tiempo y orientada a resolver con las nuevas relaciones que existen. Entonces, ¿cómo hemos ido generando esas capacidades? Pues a modo de ejemplo, como nosotros no, capacidades de entender el mercado. Es decir, cuando planteamos esta opción, nos sentamos, nos sentamos nosotras, como universidad, nos sentamos con los profesionarios de las empresas que están empleando a estos alumnos y nos sentamos con SAC, porque es la atención. Y reflexionamos sobre a quién se puede formar, en qué se ha de formar, qué tiempo de formación se requiere, quién se están empleando y cuáles son los incentivos económicos. Entonces, nos estamos dando cuenta que buscamos evidencias que ya se lo muestren, ¿no? Entonces, hay que tener más demandado de empleo aquí, en ese momento sigue siéndolo dentro de diferentes sectores el de consultor senior SAC, bueno, con la producción de la aplicación SAC en este proceso, ¿no? Y además, es muy atractivo desde la perspectiva de formación. ¿Por qué? Porque ofrece muy buenas oportunidades de empleo de calidad, porque los ingresos que generan los partners casi se duplican, porque se van a duplicar según las expectativas en los próximos cuatro años. Y además, todo apunta a que el empleo en este ámbito va a aumentar en 1,6 millones de trabajadores hasta el 2024, lo que supone 6.000 profesionales más que el millón es muy atractivo. Entonces, por eso, luego, también, ¿cómo generamos capacidad de sucio en este modo de gestión? Pues mirando un poco, ¿cómo empieza la carrera un consultor SAC en las compañías que empiezan a ser socios de los que tienen ese problema? Entonces, las que empiezan a través de este modelo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, pues, más de 30 convenios con todas las consultoras, tanto grandes o pequeñas que tienen un desempeño SAC. Y todos ellos son socioproductos, en esto, ¿no? Entonces, pues, Acentu, Deloiter, Santiago, Nebelis, POT, PNC o Price Morning House, o sea, qué condiciones laborales tienes, qué perfil te están demandando para ver si encaja o no con los ministros que tenemos que ofrecer, en qué zona geográfica están necesitando personal y en qué sector se van a aplicar. Entonces, lo tenemos que tener en cuenta para armar un programa que encaje muy bien con las necesidades que están, que se requieren en el mercado. Entonces, en cuanto a la capacidad de información, ¿qué hacemos? Pues, hacemos un programa muy innovador, muy diferente a lo que existe ya, fruto de convenios de otras universidades con SAC y, además, donde ponemos en foco lo que las empresas nos dicen que tiene que complementarse más allá de los conocimientos de la tecnología SAC en el ámbito de gestión logística, de la realización que los alumnos van a tener, que esa aplicación la tendrían igual si van a SAC a acreditarse. Entonces, decidimos poner mucho foco a cosas que las consultoras que les van a emplear entienden que son muy relevantes para ellos. En soft skills, lo que son competencias, desarrollo personal, en gestión de proyectos, que estén muy preparados para gestionar bien proyectos, entiendan metodologías por la gestión de proyectos y en procesos de negocio. Donde vengan los potenciales empleados, siempre tienen agencias en eso. Entonces, armamos un máster de 60 créditos, STS, de 4.80 horas de clase. Adelante. Y con buena capacidad de innovación, ¿cómo hemos conseguido? Pues, adaptando constantemente de una promoción a otra al máster. Por ejemplo, a modo de ejemplos escojolidos concretos, ¿no? La edición segunda incluye el certificado de Business Objects para encontrar un aumento de versiones que están demandando en estos últimos momentos. La tercera edición ofrece los últimos, no aumentas, pero focos. En la tercera edición incluimos también SAC en el impacto. Es una herramienta que es muy valiosa para ellos, para saber... Tienes que arrimarte más porque no te oye ni la intérprete no puede... En la quinta edición incluimos la última versión de SAP FANA y actualmente ya estamos incluyendo SAP Hybrids por el gran número de transacciones comerciales de tipo comercio electrónico que se están realizando. Estas son las empresas con las que tenemos convenio donde nuestros alumnos aceptan las ofertas de empleo. En principio, ellos a través de la universidad consiguen prácticas remuneradas y en muchos casos ya, puesto que las empresas entienden que la formación es muy buena y de mucha calidad, les están haciendo contratos directos. Porque, claro, este ámbito es muy competitivo. Entonces, tener un consultor muy bien formado tiene mucho potencial para ellos. Entonces, bueno, aquí lo que hemos trabajado mucho son, desde la perspectiva de la coordinación relacional, las relaciones, es decir, con las empresas que emplean con SAP, con nuestro socio, con los alumnos, escuchándoles mucho. Los profesores que tenemos, pues tienen un perfil de profesoras muy dedicados, muy profesionales, con mucha experiencia, desarrollando proyectos, con mucha vocación, que tienen mucha capacidad de trabajar en equipo desde la perspectiva relacional y hacemos encuestas de satisfacción constantemente a los diferentes colectivos, tanto a las empresas como a SAP como a los alumnos. Y trabajamos, eso es clave para trabajar mejoras, priorizamos. Si el 80% de los alumnos nos dicen algo, ponemos un poco en eso. Que falle algo, que se podría mejorar algo, lo contemplamos. Entonces, bueno, ¿qué hemos conseguido ahí? Bueno, pues desde el año 2016 nos dieron una mención, que la hemos seguido manteniendo todos los años, la canción Gold de SAP Education a una de las mejores ofertas educativas a nivel mundial. En el año 2018 nos llamaron la Universidad Harvard para presentarlo como caso de éxito en educación y lo presentamos. Además, se ha presentado en varios foros como caso de éxito y, bueno, desde Stanford nos conectaron para ser embajadoras de la iniciativa WITS, que ya hemos hecho dos congresos, dos seminarios y este año haremos un tercero. Es una iniciativa muy interesante para animar, sobre todo a mujeres, para que entren a formarse en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque hay muy buenas opciones en temas de calidad de empleo y todavía hay mucho desequilibrio entre hombres y mujeres. Entonces, son iniciativas que tratan de animar. Entonces, nosotros hicimos un seminario en el 2020 con ellos mostrando proyectos atractivos liderados por mujeres en este ámbito. El año pasado hicimos un seminario dedicado a plataformas que pueden empoderar a las mujeres en esto y este año lo hemos dedicado a un movimiento fervente. Y ya está, esta es la foto de la última promoción. Hay que explicarlo ahora y que es que fue la décima, perdón, la novena, este año estamos en la décima y la primera y segunda online, que este año estamos en la tercera online. Y gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Vamos aquí como motos. A ver, un momentito, disculpad, mientras voy preparando la siguiente. Que nos va a presentar Sonsoles Lede Galán y el título es la promoción de trayectorias profesionales de evaluación sumativa a evaluación formativa en la asignatura de Confidential Science, Apple y Popular. Es que de verdad que no podéis imaginar lo que tenemos aquí. Vamos a ver, un segundito, aquí está. Vamos a intentar acercarnos, decirnos, aquí no vemos el chat, me lo están chivando. Entonces, decirnos, por favor, si se oye bien y demás, ¿vale? Por aquello de que la intérprete pueda hacer bien su trabajo. Sí, por favor, los que vayáis a poner, tendréis que estar cerquita de Raquel, que la intérprete pueda, de lo mejor, si no, pueda ir bien. Y los que estamos aquí, tenemos que estar muy, muy callados, porque si nuestra foto haya subido, tampoco hay que ir. Vale, y yo mientras, empezamos. Venga, cuando quieras, Sonsoles. Buenos días. Queremos compartir la experiencia, una experiencia de evaluación que llevamos a cabo en la asignatura de Computer Science, Applied Corporations, en el marco de la situación COVID que todos conocemos. En concreto… No paso yo, porque parece que… Ah, no me lo paso. Vale, perfecto, vale. O sea, llevo el ritmo. Vale. En concreto, lo que hicimos fue transformar una actividad, una prueba, apoyándonos en las características de la evaluación formativa, una prueba que hasta el momento había sido meramente sumativa. ¿Vale? Entonces, digamos que los retos a los que nos enfrentábamos era dar solución a algunas de las problemáticas que van asociadas cuando implementamos este tipo de pruebas, ¿no? En nuestro caso, prestábamos especial atención a… Pasamos en el eje vertebrador, que es la retroalimentación, en este caso el más básico, lo que es tarea correcta e incorrecta. Y, como decía, la problemática fundamental en la que nos enfrentábamos era el asegurarnos que íbamos en la línea de evaluar, de garantizar que evaluamos las competencias de la asignatura, ¿no? No meramente apoyarnos en estas herramientas que nos proporcionan los CIRC, etc. Entonces, vamos a ver qué solución encontramos para integrar todos estos elementos y, bueno, una breve valoración de los resultados. La asignatura es totalmente práctica, tiene dos bloques. El primer bloque es el trabajo del curso, actividades prácticas. El segundo bloque, tenemos un 10% de la… En el caso de todo el que es la asignatura, recae sobre el segundo bloque, de tratamiento de datos. El 10% es de lo que es trabajo en ciudad del curso y sí que mantenemos, manteníamos una prueba final con un 60% de peso, como decíamos antes, de carácter sumativo. Llega la situación COVID y nos encontramos, José, y nos queda pendiente por evaluar esta última prueba final que afecta exclusivamente a este segundo bloque. Una prueba final que hasta el momento facilitábamos, utilizamos la herramienta Excel para trabajar todas las competencias y lo hacíamos con un único fichero, con un escenario, bases de datos, etcétera, que repartíamos por igual a todos los alumnos, mismas instrucciones, etcétera. Bien, llegamos al COVID, tenemos que evaluar en remoto. Nos planteamos que no vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Descartamos replicar esto solo distribuyéndolo en modelo oral. Y lo que hacemos es que dividimos esta prueba en una primera prueba asíncrona, en la que va a ser el 10% de la nota que se va a obtener o que va a ir asociada a la máxima nota de, digamos, el mejor resultado de todos los intentos que puede realizar el alumno. Y lo siguiente, ya va a ser ya la prueba final, digamos, un 50% del tiempo, un único intento, teniendo que haber superado la prueba asíncrona. ¿Por qué? Bueno, nos atendió fundamentalmente una primera razón, que es, alumnos de presencial que nos llevamos online, pues nos interesaba que se familiarizaran con el sistema de evaluación para evitar errores procedimentales. O sea, punto número uno. Punto número dos, que tiene todo el peso del desarrollo, lo que queremos es involucrar a los alumnos, cerrar alumnos, involucrarlos a través de, o comentando la práctica y la revisión de contenidos, todo esto con dinámicas motivadoras, ¿no? Que es donde están todos estos elementos. Bien, ¿cómo lo llevamos a la práctica? A la vista está que vamos a tener que apoyarnos, sí o sí, en la herramienta de exámenes del aula virtual. ¿De acuerdo? No voy a entrar en detalle todo lo que nos aporta, porque lo tenemos todos clarísimo. Recordemos, estamos en una asignatura de corte práctico donde nos vale preguntas tipo test, tal cual. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que rediseñar la prueba introduciendo la corrección automática en el fichero. Y nos falta un tercer elemento para evitar este tipo de retroalimentación. Prueba, corrección, verificación de la tarea realizada. Recibo mi calificación donde tengo un desglose de tareas para saber dónde estoy fallando. Y, por supuesto, con un banco de preguntas aleatorias detrás, todo esto que ya tenemos, todo es clarísimo, ¿no? De estas herramientas que proporcionan. Todo esto lo sorprendamos asociando, o sea, considerando unos códigos que van asociados o se encargan de verificar estas tareas. El alumno, lo que introduce en el aula virtual va a ser ese código, que es el que va a dar la calificación. Si me introduces el código correcto, ¿eh? Claro, pregunta bien. Y si no, siempre va a tener un código, como vamos a ver ahora en el pequeño ejemplo. Por supuesto, nos falta el control del proceso y es que en cada intento, al alumno se le exige que suba el fichero para posible comprobación posterior manual. Desde luego, en el examen final, la comprobación es sí o sí. La tarea tiene que estar bien realizada en el examen, ¿no? O sea, tiene que estar realizada en el fichero. Por tanto, conseguimos, íbamos con este sistema, resolver aquellas cuestiones que nos producían más inquietud. Este es un ejemplo un poco de cómo quedaría. Tenemos aquí nuestra pregunta. El alumno realiza su tarea, recorda la pregunta. Da igual, bien o mal, siempre obtiene un código. En cualquier caso, tiene que introducir aquí para tener sus cifras de realización correcta y incorrecta. No voy a tardar en el detalle. Para cada pregunta, como decía, el código se genera con una serie de controles que validan si la tarea está realizada correctamente o no y, bueno, la generación autónoma de ese código. Rápidamente, también, una vez hecho esto, queríamos ver el impacto que había tenido este tipo de prueba, de examen, de planteamiento, tanto en el rendimiento de los alumnos como en ese objetivo que queríamos de aumentar la motivación y la participación. Por ahí ya nos dejamos en estos indicadores que es la participación en el número de intentos de los alumnos. De 1 a 22, estaríamos aquí en una media de intentos. Entre 5 y 8. Estamos hablando de exámenes que tienen una fracción media de una hora. Máximo, de una hora. Eso nos habla, efectivamente, que sí que han estado intentando. Al final, quieres práctica, quieres, se consigue. La progresión en las medias, desde el primer intento hasta la calificación máxima, llegan a un incremento desde estos tres, por el final, de los tres puntos, tres o más tres puntos. Bien, por supuesto, todos aspiran a la máxima de la nota. Fantástico. En cuanto a las pruebas finales, evidentemente, porque esto es una cosa que también se conoce en la literatura, la asociación que hay entre estos tipos de intentos y las calificaciones obtenidas es una expositiva. Aquí tenemos más variadas, no es lineal, en el sentido de, o sea, tenemos un grado de redacción que es realmente interesante para lo que tenemos. En definitiva, lo que sí que hemos visto, digamos, como conclusiones, que desde luego este tipo de planteamiento de contexto de evaluación formativa, como está demostrado en experiencias previas, mejora a la actual participación como en los resultados académicos de los alumnos. Eso está clarísimo. Segundo, el diseño de este tipo de pruebas de corrección automática con la codificación de los procedimientos nos ha permitido la integración, desde luego, en la red virtual y ajustar los objetivos de evaluación. por lo tanto, se convierte en una herramienta muy potente para implementar en actividades de evaluación formativa y, desde luego, o sea, te abre la puerta a los ojos, no estás centro de trabajo, pero a la evaluación continua, a la evaluación formativa continua con esta idea de motivación, incremento de aprendizaje, etcétera. Así que, en eso estamos. Pues nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesores. Déjalo aquí, sí, voy presentando, voy abriendo la siguiente, un segundito. Vale, pues, mirad, la tercera que se va a presentar se llama Nuevas prácticas innovadoras basadas en Serious Game en la asignatura de informática aplicada de Zombie World que presentan Ana del Moral y Lorena Rodríguez y creo que, además, se quedaron la enhorabuena, ¿no? Pues vamos a volver a ver esta tarde también en el Habla Magna. Pues nada, todo vuestro. Bueno, me pongo por aquí. Bueno, muchas gracias por asistir. ¿Has ido avanzando? ¿Sí? Bueno, pues como os decía, mis abuelos para asistir a la presentación de nuestro proyecto de Nuevas prácticas innovadoras hemos usado un siglo X que hemos llamado de Zombie World. Lo primero a presentarnos somos tres profesores de la asignatura de informática aplicada, Rubén Gallego, Lorena Rodríguez y Ana del Moral y nuestra idea es pues seguir innovando y seguir aportando nuevas experiencias a la enseñanza universitaria. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, pues en nuestra asignatura tenemos un 10% del porcentaje de la evaluación que se dedica a prácticas y a distintas actividades en lo que son las clases. ¿Qué vimos? Que la entrega de estas prácticas y de estas actividades suponía un esfuerzo para los alumnos y su entrega había recaído durante los últimos cursos. Por lo tanto, se nos ocurrió implementar nuevas actividades para afrontar que los alumnos estuvieran motivados y no dejaran basar ese 10% de la nota final. ¿Qué queríamos conseguir? Bueno, pues se nos ocurrieron tres hipótesis para mejorar la involucración de los alumnos, su atención y su motivación. Principalmente tres. Comprobar que el uso de las actividades serios gay aumenta la motivación y el interés académico. Además, ya que harán materiales que ya se han visto en las sesiones, también que los alumnos aprenden más como actividades de serious gay frente a actividades o prácticas tradicionales y la tercera hipótesis que aumentará la asistencia en clase con este tipo de prácticas. Para ello, recurrimos a una serie de metodologías y recursos que son principalmente el serious gay que a diferencia de lo que conocemos todos por mamificación, bueno, pues el serious gay el fin concreto que tiene es el aprendizaje más allá del entretenimiento o de la pura diversión que puede ser cualquier otro juego. Como recursos espaciales, bueno, pues la propia aula de la universidad y como sabéis, como este proyecto se impactó en el curso 2021, nos apoyamos en Teams, en Microsoft Teams para unir las dos partes, los alumnos del aula y los alumnos que estaban en casa. También, además, lo implementamos en distintos grados, ¿vale? En distintos campus, en Móstoles y en Alcorcón y 250 alumnos y durante, como os digo, el curso académico 2021. ¿Qué usamos? Bueno, pues tuvimos el CapCut y el Genial como recursos externos para realizar lo que es el juego como tal y luego lo implementamos con esta aula virtual que ya todos conocéis y, por supuesto, pues con los programas que vemos en nuestra asignatura que son Microsoft Word y Microsoft Gester y Lorena con el desarrollo. Bueno, voy a contaros el desarrollo del juego en sí. A lo mejor os estáis preguntando entonces qué es The Zombie World y, bueno, The Zombie World es un juego de preguntas que tienen relación con la materia. Esas preguntas lo que hemos hecho ha sido dividir a la clase en dos grupos y hacer dos roles. Por un lado, los zombies y por otro lado, la resistencia. Nosotros los docentes además adquirimos el rol de gobernadores. Cada uno de nosotros al encontrarnos en grupos distintos lo que hacemos es manejar el juego en una ciudad distinta. ¿Para qué? Para luego poder interactuar con ellos en redes sociales y poder diferenciar a los alumnos. De esta manera, los alumnos si aciertan preguntas lo que van haciendo es ganar puntos que equivalen a vidas en el juego y intentamos hacer como un tipo de sanación de la ciudad o infección de la ciudad. Bueno, no sé si se va a escuchar. Voy a poner un vídeo introductorio que les ponemos a los alumnos para que se vayan involucrando y reconozcan un poco más de qué estamos hablando. En el vídeo lo que hacemos es decirles que en la ciudad ha habido una infección a nivel mundial y nos hemos contagiado ha habido mucha gente contagiada y existen por un lado los zombies que están contagiados y por otro lado la resistencia. Entonces, de una manera lo que tienen que hacer es intentar quitar vidas o puntos de un grupo a otro. Jugamos en un tablero que hemos creado con Genially y nos movemos por dos grupos la resistencia y los zombies. Lo que hacemos es elegir un portavoz por cada uno de los grupos que es el que tira al lado. Esta persona que tira al lado escoge dónde se va a mover y en el tablero como podemos ver que es un Genially tenemos dos tipos de casillas. Las casillas normales que lo que hace el alumno es ganar o perder 100 puntos y las casillas que son edificios como laboratorio o hospital o la estación de trenes donde las preguntas no son individuales sino que son grupales. Además, dentro de lo que es el tablero tenemos una serie de objetos que están escondidos como estos que tenemos aquí que lo que hacen es aportarnos beneficios. En cuanto a los personajes especiales que también hemos implementado hemos recurrido a unos personajes especiales que lo que hacen también es aportar una serie de ventajas a los alumnos. Estos personajes se hacen a través de un sorteo con Kahoot y tenemos por un lado los personajes zombies que serían estos y los personajes de la resistencia. Las preguntas pueden ser de dos tipos. Bueno, pueden ser de tres tipos pero las preguntas no solo las hacemos nosotros a través de un Genial y que hemos preparado sino que también los alumnos elaboran sus propias preguntas para preguntar a sus compañeros días anteriores. Las preguntas son de tres tipos de multirespuestas teóricas o prácticas. Al encontrarnos en un sistema híbrido necesitábamos compartir a través de Teams la pantalla para realizar esa práctica entonces el alumno compartía pantalla con nosotros ejecutaba la acción y de esa manera ganaba o perdía puntos si acertaba o no. Por otro lado en los edificios el portado de cada uno de los grupos era el que tenía que compartir pantalla y de esta manera también ejecutar la acción de la pregunta. Aquí podemos ver las preguntas individuales y las preguntas locales. Lo paso muy rápido por el tiempo. ¿Vale? ¿Cómo puntuamos? Si el alumno acierta la pregunta gana 100 puntos pierde 100 puntos pero antes de perder 100 puntos siempre contamos con un comodín de su propio equipo que le puede ayudar a acertar la pregunta y ambos ganarían 50 puntos. Si nadie le ayuda esos 100 puntos irían a la persona que le pregunta. Como os he dicho vale un punto en la asignatura un 10% por lo tanto en el juego 1000 puntos equivaldrían a la puntuación máxima. En el aula virtual también tenemos una serie de herramientas o recursos para ayudar al alumno a tener una especie de estrategia. Por otro lado ponemos los personajes con la puntuación que van teniendo para que sepan a quién preguntar depende si quieren que el personaje quiera quitar puntos o beneficiarle. Por otro lado también tenemos un genio con los personajes especiales del alumno el nombre y los objetos encontrados en el tablero y por otro lado tienen un chat en el aula virtual que les permite interactuar entre ellos entre diferentes grupos para crear estrategia. Y bueno como red social así en resumen hemos usado Instagram. ¿Vale? Consideramos que las redes sociales son importantes para fomentar el feedback positivo entre alumno y profesor. Como resultados hemos hecho dos análisis. El primero hemos medido la entrega de las prácticas del año pasado y la asistencia al juego este año y hemos visto una gran diferencia este año pasado y este es esta y este es este o sea 19-20 y 20-21 y por todas las calificaciones que también han aumentado hemos pasado de un 6 a más de un 8 y por otro lado hemos medido la motivación a través de un cuestionario EMSI con un 62,8% de ratio hemos comprobado como el 89,8% de los alumnos considera que la actividad es atractiva y 41-49 dicen sentirse bien con esta actividad. Como conclusiones aceptamos nuestras tres hipótesis anteriormente explicadas porque obtenemos más motivación más asistencia a clase y mejores calificaciones lo tanto consideramos que Zombie World es una muy buena alternativa a las prácticas planteadas en cursos posteriores os ponemos un breve vídeo de 30 segundos 30 segundos de verdad donde podéis ver bueno no se va a escuchar así que nada porque no se va a escuchar un 3 a la derecha una parte a la derecha 1 2 y 3 has conseguido las monedas que le aportan unos beneficios vale las monedas son eh ¿por qué estar con nosotros? pues ahí os dejamos nuestro correo y nuestro Instagram muchas gracias muchas gracias vale pues muchas gracias vamos a pasar a la siguiente sí que os pediría ya recordar lo de tratar lo de tratar de ajustarse al tiempo porque hemos empezado como sabéis bastante tarde y entonces si no la cosa se va a alargar demasiado la siguiente es la número 4 que se llama efectividad del aprendizaje invertido en el rendimiento académico universitario aplicado en asignaturas del área de comercialización e investigación de mercados y va a presentar Niurka Guevara Otero gracias gracias voy a presentar y puedo dar ahí lo que está sentado sí lo único 700 me lo decís por la cámara ¿vale? sí a ver ¿me firmé? ah te dicen sí, sí ¿ahí? un poquito más esto de nada ahí estás bien enfocada yo con qué me peño con esto con las teclas vale entonces espera preséntalo ahí estamos y ya está y le das aquí ¿vale? le puedes dar como quieras ¿vale? si quieres ahí pero esto lo puedo poner aquí también ¿no? ahí está bien esto no te preocupes mira lo que ven es eso que tienes ahí está bien ahora lo que está menos por eso le digo que estaba bien antes pero para quitar esto nada da igual porque esto es solo lo que es tú no te preocupes o sea que que está bien no te preocupes ¿te voy a quitar esto? vale bueno buenos días muchas gracias a todos por acudir a la presentación de este trabajo bueno que como su nombre indica intentamos medir la efectividad del aprendizaje invertido en asignaturas concretas del área de especialización y comercialización de mercado y para ponernos un poco en contexto la idea surge a través bueno de la situación que todos conocemos de COVID y la participación en diversos cursos asociados a esta metodología ya sea por innovación docente de nuestra universidad o de la Universidad Católica de Ávila bueno que dado la situación y encontrarme pues en por cuestiones aplicadas a la universidad dando la docencia online pues me permití ¿no? la motivación de intentar aplicar en dos de las asignaturas un poco ambicioso en dos de las asignaturas en las que impartía docencia y que además en años anteriores también le había dado para poder ¿no? comparar un poco y ver si es verdad como muchos estudios apuntan la efectividad en el rendimiento de los estudiantes se puede avalar a raíz de ello y comentarlo con ciertos compañeros del área pues dos profesoras intentaron motivarme para hacerlo llegar aquí y que se conociera y para hacer un estudio estadístico en condiciones que nos permitiera pues efectivamente evaluar un poco más sobre estos estos indios aquí aquí no va bueno voy muy rápido ya sabemos la situación ¿no? basándonos un poco nos queda claro hablemos todo el mismo idioma con respecto a esta metodología lo fundamental es pasar ese rol ese protagonismo a los estudiantes ¿de qué manera? pues intentando implicarlos ¿no? en la realización de actividades como bien vimos en la exposición anterior intentando incrementar la asistencia la motivación y ya si también influye en el rendimiento y en sus notas pues entonces bueno sería lo ideal entonces esto parte fundamentalmente de que el profesor pues cede ese rol de alguna manera pero debe realizar unas acciones para que esto funcione se pueda medir y se coordine partimos de tres pilares como se ve en la imagen la primera situación es de unas actividades que se denominan actividades de preparación que estas actividades lo que hace es que tenemos que tener las colgadas siempre disponible para que el alumno antes de acudir a clase se prepare al menos con los conceptos básicos lo fundamental las mínimas ¿no? los mínimos contenidos que debe dominar para avanzar en la clase que en cuestión ya está programada estas actividades por supuesto se hacen de manera asíncrona luego ya en la clase en cuestión desarrollamos otras actividades que denominamos actividades de consolidación donde las realizamos de manera individual y de manera colectiva y partimos de donde lo hemos dejado en esa actividad asíncrona anterior e intentamos que en esa clase bueno pues los alumnos vamos a ir valorando el grado de entendimiento de las primeras ideas que hemos puesto y a partir de ahí es muy flexible la clase porque nos permite realizar pues otras acciones que usamos herramientas que ahora indicaremos cuáles también de cursos de la universidad y luego el tercer y último pilar sería las actividades que todos estamos ya acostumbrados de una docencia tradicional que incorpora tecnología es las actividades fuera de clase con un periodo concreto donde el alumno individual o colectivamente pues la realiza la sube a la aula virtual eso se mantiene datos metodológicos a ver aquí bueno partimos primeramente del objetivo fundamental existe verdaderamente diferencias entre el curso 19-20 que se realizó de manera tradicional con tecnología al curso 20-21 que intentamos implementar sabemos que lo hicimos implementar en todas las actividades y en todas las clases esta metodología es lo primero y para eso lo que hacemos es elegir dos grupos la asignatura son dirección de marketing del doble grado de AVE y la asignatura política de comunicación y publicidad digital del grado de marketing donde además asisten otros alumnos del doble grado de publicidad con lo cual los tres factores fundamentales son más ambiciosos aún ya no solo el rendimiento y el desempeño sino ver si efectivamente pues ellos tienen una mejor perfección son flexibles a la aplicación de esta metodología y por último y por último evaluar de alguna manera si tiene algún impacto en las valoraciones docentes que tenemos los profesores a raíz de los alumnos aquí vienen los datos de la muestra bueno lo primero y que tuvimos en cuenta es incorporar todo en el aula virtual aquí la que tener en cuenta manejamos todas las herramientas oficiales de la universidad y lo que hacemos es dividirla en estos tres apartados de actividades antes como hemos dicho antes de clases asíncronadas durante de clases de consolidación síncronas y después de clases de refuerzo individual también hemos realizado ¿qué vamos a medir? bueno pues hemos medido las notas de cada una de ellas de todas las asíncronas las medias de cada uno de las actividades síncronas y de las asíncronas de refuerzo individual o colaborar ¿cómo lo hemos hecho? bueno se ve fatal pero intento un poco comentarlo bueno lo primero es que exige una organización y una planificación exhaustiva porque tradicionalmente estábamos enfocados a hacerlo de un tema de el tema de la asignatura e intentábamos bueno planificar las actividades pues ahora aquí esto cambia esto sería muy similar a la docencia online sería cada clase es una experiencia es un momento único y en ese momento hay un tema que corresponde por planificación pero si es verdad que durante esa clase vamos a desarrollar las actividades propias de lo que ahí va a ocurrir entonces eso es una dedicación que es un esfuerzo que no vamos a ignorar que hay que planificarlo con antelación entonces se planifican como vemos por fechas entonces en cada fecha ocurre en este caso hay una entrada por team porque estábamos así de esta manera pero la idea sería que siempre esté lo que ellos saben la presentación de la asignatura el temario que tanto nos existe bueno pues este temario aquí hicimos una transformación aquí usamos reaprovechamos todas las transferencias que tenemos de cursos anteriores que la mayoría de los profesores disponemos a través de powerpoint pues lo que hicimos es intentar impulsarlas a GENELY y hacerlas interactivas de manera tal que no fueran aburridas que cada alumno pudiera ir encriptando y a medida que fuera de una forma para él mucho más motivadora todas otro elemento importante es que este contenido este contenido se ha incrustado de manera tal que el alumno no puede descargarlos ya vemos que estas descargas nunca sabemos dónde van a parar entonces bueno todo este esfuerzo del profesor pues de alguna manera están públicas eso sí durante todo el cuatrimestre el alumno puede verlas cuando quiera pero sí tiene una navegación y una interactiva luego las actividades vemos que hemos utilizado Buclar y AC5P con respecto a las dos la experiencia final fue más dedicada a Buclar por la cantidad de preguntas de tipología distinta que podemos hacer la asimilaron mejor genera competencia sana porque luego hay un podio que vamos viendo cómo ellos van hay un tiempo con lo cual la clase no se nos va podemos controlar cada pregunta tiene un tiempo y si nos hemos preparado y estamos siguiendo la clase contestaremos bien o no entonces la idea es la evaluación siempre es una nota individual pero si es verdad que entre el grupo pues vas viendo pues diferentes escenarios que entre ellos intentan buscar la solución porque las preguntas van generando diferentes grados de dificultad por otra parte y muy muy importante y muy valorado para ellos los informes esta herramienta nos permite dos cosas primero algo increíble sincronizar bueno pues voy a intentar resumir y sincronizar las notas las notas se sincronizan automáticamente os la voy a mostrar aquí a ver si puedo las notas se sincronizan inmediatamente en el aula virtual no tenemos que corregir nosotros ya eso sí diseñamos la actividad pero las notas en el momento ya se la ven dan un seguimiento continuo y además se emiten un informe de cómo salió y se puede comparar con el resto con lo cual es algo que han valorado muy bien el examen lo hicimos presencial pero digital y aquí mostramos bueno rápidamente pues algunas diferencias entre las actividades como figuraban estas son las de preparación vemos tipos de material cómo se hace interactivo con el poder pinchando y cómo se preguntan es navegación libre vas contestando y la nota se va generando de manera automática luego con respecto a las de clase bueno pues podemos poner de todo con una imagen que seleccionen la correcta un vídeo que la interpretan hay muchísimas enlaces hay de todo y la verdad que tienen muy buena aceptación por ello inclusive esta me gusta mucho usarla preguntando o por un concepto concreto que pareció la clase pues no y tenemos este feedback inmediato y ellos también lo van viendo las de fuera rápidamente las de siempre de tarea y esta es bueno pues una lectura comprobamos que lo lee con unas preguntas muy concretas son simples y luego pues bueno la de pregunta abierta interpretando la lectura voy directamente a resultados ¿no? de cómo lo esto cómo lo hemos medido la percepción la hemos hecho una encuesta con cinco preguntas donde se comparaba esta metodología con las inferiores y el impacto hemos ido a verlo por lo que está público de las valoraciones de siempre ¿qué hemos obtenido de ello? bueno pues rápidamente primero unas diferencias claro son dos grupos las actividades no son similares entonces bueno no son las mismas variables pero si hay diferencias significativas se incrementan las notas de muchas de ellas esto sugiere que tenemos que hacer un estudio más exhaustivo por tipo de actividad no tan genérico como en este caso y con respecto a la percepción y ya termino y la motivación bueno las valoraciones docentes han subido en uno un 29% y en el otro un 8% con lo cual se flipa está muy bien los alumnos tienen unos testimonios increíbles de agradecimiento e incorporan al profesor por primera vez a participar en una orla que nunca me había ocurrido ni me he tenido experiencia la verdad trabajos que salen entonces bueno si es verdad que puedo valorar que ha sido increíble que seguiré que me he enganchado que lo seguiré haciendo porque luego el esfuerzo para el profesor tiene una proyección profesional y realmente también sentimental y por parte de los alumnos también tenemos un feedback muy muy positivo todas las encuestas que nos lo he demostrado de 5 todos como veis al final pues dan comparando un 4 con 4 con lo cual nos quedamos con ellos estamos a vivo el proyecto y a seguirlo con otras asignaturas y a ver a qué conclusiones podemos tomar perdonad muchísimas gracias pues muchas gracias miurta vamos a seguir con la con la siguiente número cuyo nombre es desarrollo del pensamiento crítico en el aula mediante debates y la aplicación del clip learning y la van a presentar Alicia Aurea Giner y Álvaro Hernández Tambrejo os lo preparo ya un segundito ahí está y ponedos ahí si queréis ahí lo podéis pasar si queréis ahora os pongo esto y ahora me decís lo de la cámara ¿vale? los que estéis en film ¿me podéis decir la cámara cómo se ve así que la estoy moviendo un poco a lo loco el proyector sí la idea es a ellos el proyector no hay problema ¿ahí estáis? ahí estáis vale pues espera que vuelva a empezar buenos días vamos a presentar un proyecto que habíamos empezado a desarrollar en el curso 2020-2021 es decir el curso anterior en la asignatura tanto Álvaro Hernández como yo hemos estado aplicando una serie de medidas para poder desarrollar el pensamiento crítico en el aula ya se ha hablado previamente de lo que es la aplicación del aula invertida la educación universitaria es cierto que como se ha comentado pues con la COVID-19 se incrementa mucho su uso y una cosa importante que queríamos decir sobre esto es que el curso 2021 como sabéis en ciencias sociales pues fue dos semanas online dos semanas presencial con dos turnos que es lo que hicimos entonces bueno pues planteamos la aplicación de la parte teórica mediante las clases online y los dos turnos que teníamos en dos semanas diferentes eran para actividades prácticas que eran concretamente debates estos debates vamos a explicarlos más o menos por rápido porque tampoco tenemos mucho tiempo pero este modelo lo que nos permitía también era ofrecer una especie de sistema de medición para poder evaluar si se está desarrollando o no el pensamiento crítico en el aula y que sean capaces de analizar datos de manera que puedan obtener conclusiones y sepan cómo aplicarlos en la vida real este esta aplicación lo que hicimos fue desarrollarla en la asignatura de análisis del mercado turístico en el curso 2021 con turismo y ADE en Fuenlabrar aquí estaría resumida la metodología docente implantada básicamente pues es una actividad en grupos donde van a tener que trabajar en equipo además se les daba un tema previamente dentro de un listado podían elegir el que quisieran o proponer uno nuevo y una vez elegían ese tema tenían que desarrollar su propio debate para no enfrentarse a nadie sino crear las propias preguntas y desde la parte de los profesores moderábamos el debate y también incentivábamos un poco pues que se fuera generando más debate cada vez más argumentado porque al inicio pues al principio se sentían un poco más inseguros y demás y poco a poco ya iban pudiendo hablar más iban desarrollando más ese pensamiento crítico y algunos de ellos incluso se lo preparaban antes los que eran alumnos que no tenían que presentar para poder tener argumentos y poder afirmar que estaban de acuerdo o decir que estaban en contra y dar su propia opinión en base por ejemplo a noticias de actualidad etcétera además de eso pues se elaboraban también unas conclusiones una vez eran realizados los debates para poder obtener pues de manera resumida unos datos también sobre cómo a ellos les había parecido la participación de sus compañeros etcétera como hemos evaluado de forma preliminar la implantación de los debates pues en ese curso hicimos un cuestionario donde hicían bueno había varias preguntas de carácter cuantitativo y también teníamos preguntas abiertas donde les podían contar un poco su experiencia evaluar al grupo y también comentarios hacia los profesores la tasa de respuesta fue el 70,51% que en realidad es bastante alta porque otras veces que hemos intentado estas cosas no han respondido bien era algo voluntario y además había matriculado 77 alumnos en cuanto a algunas respuestas pues podéis comprobar que el hecho de utilizar la metodología de la aula invertida online presencial como os he comentado antes lo evaluaban sobre 4,18 en relación a 5 puntos y luego la otra parte era sobre el hecho de participar en el debate como ellos creen que habían mejorado a través de estos debates su capacidad de exponer etcétera y nos daban 4,05 en cuanto a los resultados cualitativos rápidamente nos decían que les iba a servir para su futuro profesional y también que veían que no solamente habían aprendido contenidos teóricos a través de los temas sino que habían complementado con información extra a través de esos debates porque estaban conectados con los temas pero ampliaban con temas de actualidad etcétera bueno en definitiva el objetivo de Alicia y mío cuando iniciamos la asignatura era permitir a los alumnos desarrollar un pensamiento crítico una habilidad una competencia más allá de los menos contenidos que las guías docentes se están recogiendo entonces bueno crecemos de la firma de convención de que es importante que estas acciones que se desarrollen en el aula que la comunidad universitaria sobre todo los docentes tenemos que apostar porque son unas competencias que el mercado demanda ahora bien antes de ello es muy importante que el sistema de medición de estas acciones sea efectivo y sea eficiente porque como todos sabemos los sistemas de medición actuales introducen muchísimos servos son los alumnos los que evalúan y muchas veces los alumnos te evalúan en base a cuán de fácil o cuán de difícil ha sido el examen esa es la realidad o incluso cómo ponderamos estas actividades dentro de lo que es la nota final de esa asignatura si vale poco el alumno no tendrá interés si vale mucho tendrá más por lo tanto lo que proponemos aquí más que un modelo que os lo vamos a enseñar es deciros abrir este debate entre los docentes para ver qué sistema podemos implementar para medir la eficiencia de estas acciones para luego poder diseñarlas e implementarlas porque es muy importante Carmen en la primera ponencia lo ha dicho hay que alinear nuestra metodología con lo que demanda el cliente el alumno que lo que demanda el alumno es lo que demanda el mercado laboral y competencias como la comunicación hablar en público saber expresarse a comentar pensamiento crítico son claves son fundamentales entonces bueno os vamos a enseñar una propuesta de modelo no lo hemos puesto grande porque no nos queremos parar en cada elemento porque es simplemente una propuesta a modo de que todos compartamos ideas pero fundamentalmente se basa en que hay que preservar la autoevaluación por parte del alumno de estas actividades pero yo lo implantaría en diferentes momentos de tiempo de tal manera que el alumno pueda evaluarse a sí mismo desde que comienza el grado hasta que lo finalice de tal manera que podamos evaluar si realmente se ha producido una evolución más el alumno entonces bueno también hay que definir esas competencias que queremos efectivamente enseñar y trasladar a los alumnos eso por un lado pero por otro creo que los docentes tenemos que participar en esa evaluación a mí se me ocurre en la asignatura de idioma moderno hay un acuerdo con una bueno pues con una entidad que certifica esa competencia en ese idioma oye ¿por qué no podemos hacer lo mismo en ciertas competencias skills que son demandados en el mercado de tal manera que la universidad de Juan Carlos o la comunidad universitaria o la universidad pública pueda diferenciarse de tal manera que nuestros alumnos tengan los conocimientos disciplinares asumidos pero también hay competencias que son cada vez más demandadas en el mercado entonces bueno pues proponemos a modo teórico oye que al inicio de grado se haga una evaluación por parte de los docentes o establecer un acuerdo con una empresa o una compañía oye que evalúe el grado de capacitación que tienen los alumnos frente a hablar en público exposición pensamiento crítico y demás y al final del grado hacer una evaluación de tal manera que por lo menos podamos evaluar ese avance y por qué no abro el melón tratar de presentar una certificación al alumno en esos conocimientos aunque bueno puede ser muy esto muy teórico muy hipotético muy idílico pero oye creo que es importante gestionar y trabajar en el modo de evaluación porque es para poder tomar decisiones y diseñar actividades que el alumno pueda apreciar y nada muchas gracias gracias bueno pues nos ponemos ya en la comunicación número 6 del día cuyo nombre como veis es clínica jurídica RJC los retos de la evaluación a los alumnos en prácticas curriculares y nos va a presentar y nos va a presentar Alfonso Vicente Lorca hola buenos días muchas gracias por vuestra invitación a participar en el evento y gracias a gracias a perdón gracias a todos los que estáis aquí hasta ahora hemos visto un poco la evaluación clásica la evaluación en el aula en el grado a lo largo del curso y queríamos desde la clínica jurídica de la universidad de Juan Carlos exponer lo que pasa cuando ya el alumno está al final de su recorrido académico y la parte más clásica que ocurre en este punto es que el alumno sale del espacio académico se va a una empresa y nosotros que estamos en el grado de derecho sobre todo centrados en ese ámbito lo que escuchábamos es que solo hacen fotocopias y traen el café entonces bueno queremos demostrar que podemos hacer otra cosa que el espacio universitario es un espacio de aprendizaje y servicio y que es un espacio en donde lo que no se puede ver por que la guía docente porque el inmunitario académico no nos permite por falta de tiempo desde que estamos en el plan Bolonia desde nuestra clínica podemos complementar ¿cómo se hace ese complemento? pues nosotros somos la clínica jurídica que pertenece a la red de clínicas sociales de la universidad que estamos en reciente formación somos la primera de todas pero van a venir más va a venir la clínica la clínica social y probablemente la clínica de trabajo social en principio solo estamos nosotros y no tenemos nada que ver con la clínica sanitaria todo el mundo ve clínica y no somos eso ni ni ayudamos a eso entonces ¿qué es lo que hacemos? pues prestar asesoría jurídica gratuita a personas que están en situación de riesgo o especial vulnerabilidad ¿y cómo vienen? por medio de entidades que son los que hacen la criba que son los que trabajan directamente con las personas o bien personas de manera individual que vienen y se acercan a nosotros ¿qué es lo que podemos hacer? pues proceder a asesorar a personas que necesitan especial apoyo y que de otro modo no podrían conseguirlo nuestro límite ¿cuál es? no podemos entrar en sala porque no somos abogados en ejercicio nos quedamos en la asesoría estas demandas son siempre atendidas por los clientes que están debidamente tutorizados por profesores de la universidad que son sus mentores o por abogados en ejercicio de entidades que colaboran con nosotros es decir que siempre tienen una valoración y ahora vamos a empezar los objetivos son mejorar el aprendizaje de los alumnos en las disciplinas jurídicas sensibilizar a los estudiantes en los entornos sobre todo con los problemas básicos de la justicia social fomentar la cultura de una universidad solidaria con cooperación y con compromiso social y dar una transferencia del conocimiento generado a través de la universidad colaborando con personas activas en la sociedad civil y ahora ya vamos a la fase del proceso de evaluación en la clínica tenemos tres puntos el primero es la entrevista que es como cualquier otra entrevista de trabajo porque nosotros tenemos la filosofía de ser una empresa que tenemos a diez alumnos a lo largo de cada curso a lo largo perdón de cada cuatrimestre veinte a lo largo de cada curso es decir que somos una empresa con veinte empleados que está funcionando en esta fase de selección lo que se tiene en cuenta son tres aspectos lo primero una carta de motivación que el alumno tiene que escribir y enviar por correo y nosotros debemos valorar esa motivación la segunda el expediente académico y la tercera la experiencia en el ámbito del voluntariado ¿por qué? porque normalmente lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la motivación a la hora de trabajar con personas que están en especial situación de riesgo y vulnerabilidad entonces pasar esta criba para nosotros es muy importante una vez que ya están trabajando con nosotros empieza el proceso de evaluación de los tutores académicos que vienen desde la parte de la unidad de prácticas externas el tutor se encuentra con dos alumnos que no conoce de nada que no tienen ningún contacto con ellos y que tiene que evaluar pasa lo mismo en las prácticas los alumnos se van a empresas que los tutores de la universidad tienen que evaluar en base a pues no se sabe ¿qué es lo que nosotros hacemos? hemos creado una rúbrica de autoevaluación por parte de los alumnos que tienen que ir rellenando a través de un diario los alumnos todos los días tienen que ir haciendo un diario y tienen que ir autoevaluándose esa rúbrica consta de 27 ítems que van marcados del 1 al 3 1 la nota más baja 3 la nota más alta y que una vez al mes tienen que explicar a su tutor académico entonces dependiendo de las horas tenemos 150 300 y 600 horas pues se tendrán dos entrevistas seis entrevistas u ocho entrevistas las entrevistas van marcando esos ítems de autoevaluación que van desde la puntualidad hasta la implicación hasta el saber resolver hasta si han sido capaces de dar un buen resultado o no todos los ítems van marcando y ese sumatorio de ítems es la nota que el tutor desde fuera marca para la unidad de prácticas estériles este es el primer proceso de evaluación tenemos un segundo proceso de evaluación por parte de las entidades que son las que nos derivan los casos los alumnos una vez que han terminado con el asunto tienen que hacer un resumen y un informe que se entrega a la entidad si el informe es favorable está entregado en tiempo no se ha demorado y tiene una estructura lógica dentro de lo que es el principio estructural de atención la entidad devuelve la encuesta de satisfacción al alumno en fase de positivo negativo y con mejoras es una encuesta que hemos creado desde la entidad para tener luego la evaluación final es la suma de todas las evaluaciones por parte de los tutores y la evaluación por parte de los mentores que ya es la que termina en la unidad de prácticas externas que nosotros digamos que simplemente hacemos el traspaso de documentación creemos que es muy importante porque es otro sistema totalmente diferente que es una a lo que están acostumbrados los alumnos es a recibir una información aprenderla o demostrarla por medio de prácticas o diferentes actividades como las que estés haciendo aquí y sin embargo aquí es el contacto directo con la sociedad resolver asuntos con ayuda de tutores académicos pero no esperando el resultado de tutor sino su propio resultado y creemos que esa es la parte más innovadora desde el ámbito universitario y tengo 7 y 11 segundos con lo cual muchas gracias a todos y que difícil es esto muchas gracias muchas gracias al forzón un segundo que os la preparo bueno pues estamos 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 llegando casi al ecuador hemos cogido ya ritmo y vamos por la número 7 una cosa de todas maneras indicar hemos pensado que no vamos a hacer descanso puesto que vamos cerca de 50 minutos bueno más tarde la hora prevista y las preguntas probablemente tampoco de tiempo vamos a verlo en caso de que algunos pues queráis transmitir algún ponente determinado pues alguna cuestión como nos están facilitando las direcciones de correo y sabéis quiénes son pues nada os ponéis en contacto con ellos y ya está me parece que va a ser una mejor alternativa que hacer luego al final un turno de preguntas que ya puede ser excesivamente largo sobre todo porque hay 14 comunicaciones así que bueno empezamos la número 7 como veis el aula escenario para un elevator pitch que presentan Laura Fuentes Moraleda bueno está ahí dos con lo cual y Teresa Villacepo bueno vamos a intentar cumplir los tiempos y os vamos a hacer una experiencia que hemos tenido al incorporar un formato de presentación que realmente no es nada nuevo pero que bueno tiene la justificación que os vamos a explicar ahora en los alumnos que usan la asignatura además que tiene productos turísticos en el grado de turismo que se imparte en cuarto curso y lo hemos aplicado en dos modalidades de estudio los que estudian presencial y los que estudian en semipresencial para ver un poco cuáles serán los resultados me imagino que todos saben lo que es un formato de presentación en el elevator pitch pero básicamente bueno es una presentación mucho más corta que va mucho más al grano que identifica necesidades y hace una propuesta de valor y que se aplica normalmente en entornos empresariales de startups emprendedores ¿por qué decidimos incorporar algo? que ya se viene incorporando en otras titulaciones no es nada nueva pero ¿por qué lo decidimos incorporar? ya lo veníamos haciendo de una forma un poco más implícita en estas asignaturas pero dijimos bueno vamos a dar de forma y lo vamos a incorporar realmente ya como de forma sistemática en esta asignatura y para este curso pues porque normalmente mantenemos como son estudiantes de cuarto curso tenemos una relación muy estrecha con el sector turístico que son sus futuros empleadores y de las reuniones que mantenemos anualmente con ellos es cierto que ellos manifiestan siempre que nuestros estudiantes recién salidos de las aulas mantienen todavía las estructuras académicas de presentación de presentación de documentos y que en el mundo profesional eso no o sea necesitan temas un poquito más o sea formatos más fáciles y nosotros pues obviamente incorporamos esto en una asignatura de cuarto y ayudamos a los estudiantes a que se entrenen en sus capacidades orales bajo este tipo de formatos y esta es un poco la razón por la cual en la materia de marketing de productos turísticos tanto online como presencial y en pre-venta los objetivos serán mejorar esas capacidades orales hacer evaluaciones por pares o sea que son los estudiantes los que se evalúen etcétera etcétera y hacer esa comparativa entre qué pasa con los estudiantes presenciales y con los estudiantes que no están dentro del aula ¿por qué? porque partimos de la previsión de que son estudiantes de cuarto que ya están muy acostumbrados a hacer presentaciones y que manejan el escenario por lo tanto entendíamos que los estudiantes que estudian en modo presencial iban a tener como más ventajas a la hora de hacer ese tipo de presentaciones y mejores evaluaciones finales que los compañeros que estudian en formato semipresencial ¿no? entonces empezamos a trabajar nos reunimos las profesoras que somos las tres profesoras que estamos impartiendo a las asintestinas no pasa y desarrollamos una rúbrica de evaluación de esas competencias ¿bueno? se ha quedado se ha quedado ahí bueno, estos son los objetivos que no voy a detallar porque es que es un poco va a quedar bueno, así descansamos todos un poco a ver, espera vale, desarrollamos el cuestionario con base a una rúbrica bueno, establecemos las fases tal, tal, tal y si os parece pues vamos directamente a los resultados sobre todo para ver las conclusiones y las implicaciones que hemos extraído de aplicar este estado bueno, esto es el cuestionario la ficha técnica los equipos los resultados estos son los resultados de las evaluaciones globales de los estudiantes de sus compañeros tanto el grupo semipresencial como el grupo presencial entonces vemos que realmente las valoraciones tampoco son muy elevadas incluso en la última en la última pregunta que les hacemos sobre si invertirías en esa propuesta que te están haciendo tus compañeros las valoraciones globales son realmente bajas o sea muy poca gente o sea, están muy poco convencidos de que realmente lo que les acaban de contar sus propios compañeros es una idea entonces ahí dicen bueno, pues que extraño vamos a ver qué pasa con el grupo presencial y con el grupo semipresencial cuáles son los resultados cuando vemos los resultados vemos que el grupo presencial en este último ítem el de invertirías en esta propuesta la valoración es de 2,8 sobre 5 que es bajísimo mientras que en el grupo semipresencial es decir estudiantes hicieron este mismo ejercicio pero en asíncrona obtuvieron puntuaciones más altas entonces nos sorprendió y nos preocupó porque dijimos estudiantes que están en su cuarto año y que han hecho presentaciones orales en casi todas las asignaturas que han cursado aquí hay algo que está fallando sin embargo los que están en formato asíncrono están obteniendo mejores resultados entre ellos y pensamos bueno otra vez los profesores nos volvemos a reunir estuvimos discutiendo los resultados y realmente nuestra conclusión final fue que lo que pensábamos que los estudiantes en modalidad presencial iban a utilizar el lenguaje corporal el escenario les dábamos libertad absoluta para hacer las presentaciones podían hacer lo que quisieran no les dábamos ningún formato no lo supieron aprovechar no lo supieron aprovechar quizás fruto del estrés de la presentación en directo del estrés de la evaluación posterior del estrés de la presencia del profesor quizás fruto de todo eso quizás no hicieron las presentaciones tan o tan bien o al mismo nivel que los estudiantes que lo hicieron en formato asíncrono estos estudiantes podían grabar tantas veces como quisiera la presentación podían elegir su mejor versión y además luego la evaluación era posterior por lo tanto no tenían esa presión entonces después de ver todos estos resultados estuvimos pensando sobre implicaciones entonces al final después de discutir entre nosotros pues realmente nos dimos cuenta de que es cierto que los estudiantes hacen muchas presentaciones pero todavía presentan ciertas debilidades en el control del directo en el control de herramientas en el control de la seguridad en la asertividad hasta la hora de presentar entonces esto nos ha abierto la línea para seguir trabajando en la competencia de comunicación oral que pensamos que realmente es algo que el sector demanda en formatos distintos y sobre todo trabajar esos otros elementos relacionados con el directo que van a tener que manejar sí o sí y bueno hasta aquí nuestra presentación y nuestros resultados he hecho una de Víctor Pins la verdad bueno pues vamos con la número 8 después del descanso ¿qué tal os asenta el descanso? bien ¿no? bueno entiendo que a los de casa también bueno y una vez hecho ese descanso vamos con la primera de las comunicaciones que va después que se llama el taller virtual como herramienta de coevaluación y aprendizaje continuo en asignaturas de corte cuantitativo y lo va a presentar la profesora Desiree García Lázaro ¿has escuchado? sí vale pues cambio la cámara a decirme si se ve bien aquí tengo el tiempo ahora lo pongo y lo tienes todo aquí y sí pero no lo he matado no hay no es de aquí te lo hago sí bueno si no me lo pasas tú y me pongo en pie claro voy a pasar ya las transparencias y me decís porque he cambiado la cámara ahora me decís a ver ahí ¿ahí qué tal? no ¿por qué? no así aquí bueno pues empezamos bueno buenos días a todos voy a presentar la comunicación que lleva por título de taller virtual como herramienta de coevaluación y aprendizaje continuo en asignaturas de corte cuantitativo y este trabajo lo hemos realizado los profesores Miguel Ángel Marcos Raquel Garrido y yo misma partimos de la importancia que tiene la evaluación formativa pero vamos a partir con una pregunta ¿por qué tenemos que aplicar esta evaluación formativa dentro de las aulas? bueno quizás la respuesta la encontremos en la propia taxonomía de Bloom la taxonomía de Bloom es la taxonomía del dominio del aprendizaje esta taxonomía lo que pretendía era calificar las habilidades bueno se aprobó en 1948 pero después fue modificada posteriormente en el año 2001 y en la actualidad lo que se pretende es adaptarla de nuevo a la era digital pero además nosotros además de plantearnos la importancia de la evaluación formativa y cómo aplicarla sí que queríamos conocer qué factores influyen también en el rendimiento académico del alumno pues para ello seguimos a Jati Jati es un reconocido investigador a nivel mundial que lo que hizo es categorizar todos los ítems que influían en el rendimiento académico llevando a cabo un estudio un meta análisis en el que participaron 250 millones de estudiantes de todo el mundo y participaron también 50.000 planes de estudio entonces lo que hace Jati es establecer un ranking de 150 elementos y nosotros queremos destacar que dentro de los 9 primeros en el puesto número 2 se encuentra la autoevaluación lo que hace Jati es otorgar valores entre 0 y 2 siendo el 0,4 considerándose que el ítem es bueno pero 0,6 es excelente en concreto la autoevaluación está en el puesto 2 pero además tiene una valoración del 1,44 con lo cual teniendo en cuenta la taxonomía de Bloom y además el análisis que había hecho Jati con rendimiento académico quisimos poner en práctica nuestra experiencia en el aula para ello lo que hicimos es diseñar talleres virtuales en la asignatura de estadística aplicada al marketing lo hicimos durante el curso 2020-2021 en el que la enseñanza estaba aplicada con un modelo híbrido teníamos 103 matriculados en el aula y participaban los alumnos pertenecientes al grado en marketing y al doble grado de marketing con turismo el diseño de los talleres se hicieron cinco talleres para los cinco módulos que se establecían en la guía docente en la fase de envío lo que hace el estudiante es enviar la tarea en tiempo y forma en base a los enunciados que le proporcionábamos en el aula virtual después cuando se termina la fase de envío se abre la fase de calificaciones en este caso el alumno recibe el trabajo de dos compañeros y tiene que evaluarlos con una rúbrica que se les proporciona según van abriendo el documento a la vez que ellos tienen que evaluar al compañero que aquí activamos la co-evaluación y además lo hacemos por pares ciegos ellos se auto-evalúan porque los resultados que les ofrece el compañero les sirve para corregir su propio desarrollo bueno pues cuando se termina la fase de calificaciones se puede recalcular la nota obtenida por los dos evaluadores entonces lo que ven aquí los estudiantes es la calificación media que la han otorgado los dos compañeros evaluadores y esas notas les pasa como en cualquier otra asignatura del aula virtual pues al apartado de calificaciones nosotros para ver qué aceptación tenía esta experiencia entre los estudiantes pues realizamos una encuesta que estaba diseñada ad hoc y en esa encuesta además de preguntarles sobre la experiencia y qué les había parecido en la realización de talleres en esta asignatura pues les pidió que estimaran la nota que iban a obtener en la asignatura bueno pues curiosamente el 94% aseguraban que aprobarían la asignatura y al menos un 33% decían que iban a sacar un notable esas notas estimadas por parte de ellos son muy parecidas a las que habíamos tenido en el taller virtual con lo cual sí que teníamos ahí el refuerzo de lo que era la auto evaluación además también se les preguntó pues otros tipos de cuestiones en los que se le ve bueno porque nosotros sí que observamos que la participación había disminuido un poco a medida que íbamos avanzando con los talleres porque se acercaba mucho la fecha del examen es verdad que la realización de estos talleres era totalmente voluntaria y no tiene ningún peso en la calificación final entonces sí que les preguntamos si les había gustado la realización de los ejercicios en este formato y la mayoría dijo que sí incluso el 30% aseguraba que la corrección de los ejercicios de un compañero les permitía detectar sus propios fallos también les preguntamos también les preguntamos si el tiempo que se les había facilitado para la entrega de tareas y el tiempo del que disponía para evaluar a los compañeros era correcto y ellos sí que admitían que era suficiente lo que sí que les gustaba es que antes de la corrección de los compañeros se les proporcionaran las soluciones por parte del profesor una de las cosas que detectamos es que en un muy bajito porcentaje les gustaba corregir el trabajo de otro compañero o sea en general no les gusta valorar el trabajo de cualquier otro compañero y como conclusión lo que sí que queremos destacar es que la realización de estos talleres virtuales permitieron pues realizar una evaluación formativa combinando los dos ítems la co-evaluación y la auto-evaluación porque eso sí que les permitió observar cuál era la evolución que ellos tenían en las asignaturas además esto la realización de los talleres lo que permitió es que se forzaron un poco a seguir la asignatura y no dejarlo todo hasta el final y ellos sí que percibieron que era una inversión de tiempo porque entre las preguntas sí que consideraban que en ningún caso les parecía que había sido una pérdida de tiempo además todo esto que es a las conclusiones que llegamos los resultados que ellos habían estimado eran muy similares a los resultados académicos que nosotros obtuvimos cuando realmente luego les aplicamos el examen y prueba de evaluación y hasta aquí muchas gracias por vuestra bueno pues vamos ahora con la siguiente la número 9 que lleva por título un enfoque participativo en el procesamiento del lenguaje natural innovación en la enseñanza de la estadística teórica y la va a presentar Raquel Ibar Alonso a ver espera que te la tengo mira a ver si funciona bien muchas gracias Raquel bueno pues en esta presentación voy a desarrollar una experiencia que hemos llevado a cabo hemos desarrollado los profesores Miguel Puerdovir Estel Muñoz Céspedes y yo misma Raquel Ibar Alonso y en la cual nos surgió a partir de que nos dimos cuenta que en la asignatura de estadística que se usa por primera vez en segundo estado de ADE pues detectamos que los alumnos muchas veces tenían la percepción de que no recordaban nada cuando realmente había conceptos estadísticos que profundizamos pero sí que partíamos de la base bueno pues ahí necesitábamos hacer hincapié también detectamos que algunos de los alumnos unos cuantos cuestan un rechazo inicial a cualquier asignatura que está involucrada en la que está involucrada los números matemáticas en general y por otra parte también pensando que están en un mundo digital ahora mismo sin embargo resulta que cualquier software relacionado con la estadística es desconocido para ellos aunque lo conocen sí en otros hábitos con lo cual en este contexto decidimos pensar una herramienta básica rápida muy cortita pero que nos ayudara a desarrollar esos conceptos de teoría estadística para que ellos sintieran que bueno pues que en el fondo es mejorar aquello que ya conocían para ello lo que decidimos es utilizar una metodología activa basada en una modificación del peer learning por lo tanto consideramos a los alumnos de igual a igual y lo que queríamos conseguir con ello es desarrollar las competencias de la taxonomía de Bloom pero de una forma invertida es decir que inicialmente el alumno sea capaz de crear pues en este contexto que estamos planteando la herramienta la definición del concepto que van a ver con los conocimientos que ya tienen para luego hacer una evaluación conjunta del grupo ser capaces de pues analizar todo lo que conocen en grupo y de esta manera ir creando la definición y con esa creación bueno pues conseguimos que el alumno entienda un poco mejor lo que estamos explicando y bueno que casi no necesite ni siquiera memorizar para poder recordar aquella definición bueno pues ¿cuál es la experiencia que hemos hecho? antes de contar ahora los objetivos que buscamos principales motivar al alumno motivar al alumno porque normalmente en estadística lo que nos pasa es que cuando empezamos con conceptos teóricos cambiar las caras es como a ver si pasa esto y empezamos a los ejercicios que ya es un poco más entonces vamos a intentar motivar al alumno en el entorno de la estadística también despertar la necesidad de seguir adquiriendo esos conocimientos porque van a ser muy necesarios en el futuro pero parece que no lo perciben en ese momento entonces vamos a intentar a ver si de alguna manera les atraemos es una estadística inicial estamos en la disfectiva entonces o en la probabilidad pero estamos ahí que todavía les cuesta ver la utilidad en su futuro más próximo y bueno pues también de esta manera nos proporciona a nosotros una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el grupo al que nos enfrentamos porque sí que es verdad que somos heterogéneos normalmente entonces uno no sabe muy bien desde dónde empezar para no perder a los que no saben tanto pero tampoco repetir cosas que si el grupo ya las conoce esta es la metodología es una metodología muy cortita que se aplica varias veces durante el curso y bueno cuyos resultados no son medibles cuantitativamente hablando sino que los mide el profesor en el momento en el gráfico inicialmente lo que hacemos cuando vamos a introducir ese nuevo tema cuando comenzamos el tema el ejemplo que os he puesto aquí ha sido el de probabilidad cuando comenzamos con el tema de probabilidad entonces se les envía en ese momento una URL del formulario que hemos desarrollado en Google Form con una única pregunta define el concepto de estadística esto evidentemente se puede hacer para cualquier asignatura en cualquier momento bueno pues ellos en ese momento o bien a través del móvil o bien la tablet ordenador lo que tengan en ese momento definen el concepto con sus propias palabras en ese momento ya les estamos haciendo recordar lo que saben que pensaban que no sabían nada y realmente salen cosas interesantes llevamos preparado en nuestro ordenador un script R para analizar el Excel que se genera de forma automática a través del Google Form entonces nos descargamos las definiciones y hacemos una limpieza del texto eliminamos todas las palabras que sobran y nos quedamos con las principales con las que aportan el concepto de la probabilidad y a través de eso bueno pues obtenemos la nube de palabras que nos indica cuáles son las palabras que usan de forma más frecuente el conjunto de los alumnos en ese mismo momento este proceso no lleva más de 5 minutos si bueno se retrasa un poquito por algún problema técnico no más de 10 es muy rápido ¿qué conseguimos? bueno pues en ese momento los alumnos se quedan sorprendidos de que cuando pensaban que no sabían nada resulta que todos están centrados en lo mismo porque fijaros que no salen tantas palabras esta experiencia es hecha sobre un grupo de unos 50 alumnos y es una nube muy pequeñita y el profesor en ese momento también se da cuenta de cuáles son las palabras clave que conocen los alumnos pero también aquellas que desconocen en este caso en este caso por ejemplo pues no aparece la palabra incertidumbre el profesor ya sabe que ese concepto es nuevo para ellos y tendría que hacer más hincapié ese concepto y no tanto en el concepto de posibilidad de porcentaje de suceso y bueno pues hay que se produce se produce una confluencia en el que de forma conjunta se habla con los alumnos y se va creando el concepto de probabilidad en este caso y bueno pues los resultados ya os digo que no son resultados medibles desde un punto de vista cuantitativo pero sí que se ha observado que bueno pues que se ha producido una interactuación entre los alumnos y el profesor de forma que sí que hemos conseguido que sea un aprendizaje participativo en el que todos los alumnos se sienten partícipes de esa definición de concepto con lo cual han creado el concepto realmente ellos se lo creen con lo cual eso ya no se les va a olvidar fácilmente y también hemos detectado que han empezado a preguntar acerca ah y esa nueva palabra sí tan rápida y cómo has sido capaz y a partir de la definición y cómo lo has hecho y entonces ahí sí que hemos creado esa expectativa de ah y eso es una distribución de frecuencias y no es más y eso lo podemos hacer nosotros entonces sí que se crea esa motivación esa expectativa ese ánimo de seguir estudiando y analizando y sí que es cierto que son clases que el alumno como de repente abre los ojos y dice ah pues esto parece que me va a interesar un poco más ha sido muy positivo muchas gracias muchas gracias Raquel bueno pues pasamos a la número 10 del día que lleva por nombre propuesta de aprendizaje basado en proyectos aplicado a la introducción a la economía y nos la va a presentar David Trillo muy bien bueno buenos días bueno la propuesta de aprendizaje que estamos aquí Nuria Alunso y yo que somos profesores de economía está referida a un grupo de alumnos que a lo mejor no han sido objeto de otras propuestas porque está para alumnos que no saben nada de la asignatura y entran en primer el perfil de los alumnos son alumnos de ciencia política y son muy interesados en todos los temas que tienen en sociedad en general entonces la economía es una asignatura importante pilló el curso anterior que era el curso de docencia online en este caso en nuestro caso se hizo totalmente online con un libro online porque tuvimos que darlas en streaming con clases síncronas y se nos ocurrió bueno ya que estamos con un sistema de evaluación de notas 40% para la evaluación continua le habíamos dado y 60% para la prueba que iba a haber luego al final hay que cambiar esto entonces dijimos vamos a hacer un proyecto con el conjunto de la asignatura entonces bueno lo voy exponiendo lo que pretendíamos era hacer con el conjunto de la asignatura un proyecto de actividades que se van formando poco a poco para alumnos que no saben nada con lo cual hay que trazarlo con cierto cuidado hicimos más o menos por cada bloque de la guía docente una actividad intentando cumplir una serie de objetivos ahora os cuento las actividades pero los objetivos básicamente eran bueno pues que tengan contacto con la variedad económica pero no solo porque nosotros les contemos cosas los conceptos se los podemos contar pero que después lo puedan aplicar a una variedad completa entonces el objetivo fue que trabajen con datos económicos en internet que se descarguen esos datos económicos que tiene ya una componente formativa también en sí mismo que vean las dificultades también de que esos datos no vienen en formato simple a veces vienen en formato CSV y todo eso se cuenta también en las clases prácticas que les dimos y luego que esos datos hay que procesarlos en Excel no siempre en secundaria tienen esa formación hay unos que sí otros que no pero se da digamos un proceso de nivelación a los alumnos de lo básico que tienen que saber para saber colocar para entender la estructura en Excel de los datos y después para partir de ellos ejecutar gráficos y también trabajar con las tablas dependiendo del nivel pues se les enseña más cosas y luego también que no quedase en una cuestión solamente de datos sino que lo que van a analizar son realidades concretas entonces también toda la componente que nosotros creemos en ella como docentes de economía política institucional y cultural de los países también motivarles a conocerla y para eso pues se les suministra otra base de datos que tienen que también ir estudiando y luego pues a lo largo de eso todas las unidades lo hacen temas de producción temas de desarrollo desigualdad inflación la base de datos que se han utilizado son tres básicamente está una primera que les llama mucho la atención pero que nosotros como trabajamos tanto Nuria como yo en el Instituto de Estudios Fiscales tuvimos que hacer uso de ella Nuria en especial también después en el Instituto de Crédito Oficial porque cuando los ministros piden información sobre los países que se van a desplazar tratan de poner una base de datos es una base de datos de la CIA y me llama mucho la atención a los alumnos entrar en ella es una base de datos muy cualitativa pero te hace como una especie de ficha del país que puedes analizar el Banco Mundial también existe esto pero es una ficha como mucho más atractiva de cada uno a los alumnos la segunda base de datos es la base de datos del pueblo del FMI que es una base de datos que se ha escogido porque es muy amigable para los alumnos hay que pensar en los alumnos de primero entonces lo que cuentes tienen que ser capaces de entenderlo y esta base de datos se ajusta bastante bien a eso y la tercera que es más difícil de entender es para todos los datos que no están en la del FMI que es la base de datos del Banco Mundial básicamente datos de distribución de la renta y pobreza bueno esta como he dicho es la de la CIA que es la cualitativa esta la del Banco Mundial y la tercera bueno y luego a partir de eso ¿cómo lo hacemos? porque ahí venía la gran dificultad son grupos con cierto número de alumnos nosotros teníamos la enseñanza tradicional con muchos alumnos de poco a poco talleres etcétera nunca hemos hecho una asignatura teórica pura y dura nosotros ha sido pues talleres prácticos que era lo que pueden llegar a entender pero nos planteamos ¿cómo hacemos para que no se copien entre ellos para empezar? entonces lo primero que hicimos es asignar un país porque la base de datos del FMI tiene muchísimos países en análisis y 55 alumnos con un país cada uno lo que nosotros hacíamos en España ellos tenían que replicarlo en su país entonces no había posibilidad de que se copiasen de otro por eso descargamos España porque España no la quedamos con nosotros lo siguiente es diseñar las actividades por bloques temáticos entonces una primera actividad que era la cualitativa que era la medicis del entorno institucional del contexto histórico del país después a partir de la actividad 2 hasta la 8 eran las que correspondían con los ciclos de las unidades docentes perdón que se dice básicamente la primera actividad era analizar la producción la distinción entre el PIB a precios corrientes y precios constantes que en la base del Fondo Monetario Internacional además aparece en precios no aparece en indicador de volumen a partir de esto también trabajábamos los indicadores de inflación para conectar con el epígrafe 2 porque calculábamos a partir de las tasas de variación de esos de ese PIB a precios corrientes y precios constantes como diferencia una aproximación a la inflación que luego tenían que comparar con el apartado siguiente donde estaba la inflación calculada a partir del factor del PIB cuando esas tasas son pequeñas hay un ajuste bastante perfecto pero cuando los países son países en desarrollo aparecen unas diferencias tremendas y eso también a nosotros nos sorprendió porque los alumnos se dieron cuenta de que lo que cuenta es la teoría que también un profesor se debe dar cuenta de eso luego cuando aparece el caso práctico hay muchas veces que difiere y eso los alumnos se dan cuenta y también lo puedes contar y fue una experiencia buena después pasamos a indicadores de desarrollo renta per cápita otros indicadores de desigualdad que ahí aparece la base de datos del Banco Mundial índice de Gini indicadores 80-20 contábamos también temas de pobreza aunque ahí no metimos esos indicadores porque no queríamos cargarles demasiado y esto ya esos indicadores ya contarlos con un poquito de detalle ya es complejo siempre contarlo de manera sencilla no como se construyen indicadores luego indicadores que tienen que ver con el propio sector público indicadores de impuestos gastos y luego en la base del fondo aparecían otros que no he incluido ahí pero que sí que miramos de déficit y deuda pública y luego indicadores aquí viene la parte financiera la parte que se va a dar pues cómo funcionan los bancos y bueno pues el LIBOR y el URIBOR el LIBOR que tristemente va a desaparecer ahora en diciembre vamos a ver qué es que aparece pero sí es vigente a día de hoy y luego cierra y por último teníamos el tema del sector exterior que ahí podíamos analizar apertura exterior exportaciones, importaciones diferencias y luego qué es el tipo de cambio que vamos a contar qué es pero también ver su evolución y analizar gráficas será muy interesante ¿cómo lo evaluamos? pues cada actividad aparecía en una tarea dentro del campus virtual evidentemente íbamos a puntuar nosotros aquí yo creo que se podría aplicar la autoevaluación pero bueno no es tan digamos pequeños en términos de madurez es complicado entonces esa evolución la hacíamos nosotros las tareas se basan en las prácticas que hacíamos antes el profesorado la tarea no se hace el alumno no le entrega la tarea y la tiene que hacer sino que tiene que replicar una tarea que el profesor ha hecho no lo de primero existe entonces nosotros lo hemos hecho con España el alumno hace esos gráficos y luego le exigimos una mínima interpretación cada entrega parcial tiene muy poco de texto son más las tablas y el análisis del proceso de datos porque todas esas tareas como digo aquí no quiero leer porque no tiene sentido se van acumulando y forman parte del proyecto final de la asignatura donde estarán todo el conjunto de las tablas y gráficos que han aplicado durante el curso donde ahí ya están obligados a hacer comentarios y crear un informe esto al principio les cuesta muchísimo pero cuando ya llegan al final del curso están muchísimo más preparados para poder hacerlo bueno es importante saber que además hay tutorías respecto a la actividad con lo cual aparecen siempre comentarios con los los alumnos nos entregan cosas que podrían mejorar y que les dejamos incorporar porque eso es parte de la interacción que debe haber en cuanto a los resultados pues bueno valoración de resultados primero les hemos hecho trabajar con los datos les hemos motivado a interesarse por un país en concreto han visto porque ellos hablan entre ellos que hay otra gente que está haciendo lo mismo pero con otros países nosotros podemos comentar en clase esas diferencias justamente luego además les animamos a que consulten prensa pero al mismo tiempo cuando hablan del entorno institucional es que no están casi obligados les sale siempre durante el curso salen noticias que son de interés aprenden a trabajar en ese los datos que han utilizado y luego bueno sobre los epígrafes tienen que desarrollar un trabajo hay también preguntas esto es como digamos el embrión de lo que tendrán que ir haciendo entre la carrera para llegar a un TFC al final esto yo creo que es bastante útil y nosotros hemos detectado en los tutores de TFC muchas deficiencias en el ámbito de la economía con el trabajo de los datos un poco más o menos poco más o menos es lo que quería presentar no hay posibilidad de una relación cuantitativa de los resultados lo único que se podría ver es el tema de mejora de las notas y demás pero claro es una cosa muy puntual que se hizo en el mapa de confinamiento yo creo que es versátil el asunto este se podría aplicar perfectamente en el sistema bueno muchas gracias bueno pues un segundito mientras mira vamos a pilar esto y lo pinchas ahí que luego dices que prefieres que te lo pase al bueno mientras se prepara os voy presentando la siguiente ponencia que se llama motivación y aprendizaje en economía a través de los debates y que presenta la profesora Rosa Santero ¿vas a estar de pie Rosa? ¿ha aceptado? no, me voy a sentar vale pues hacemos así y me decís ¿vale? voy a ver que pero lo descargo no, no hace falta no hace falta vamos a ponerlo ahí en modo presentación ¿vale? y a ver espérate ah pues no sé espérate claro es que te lo has descargado pero no has compartido ¿no? no, no me descargo ah vale pues entonces hazlo sí entonces hazlo vale es que ¿dónde se cierra aquí? no veo nada es tan pequeño pásalo al escritorio si quieres directamente ah vale la cogida sí vale bueno perdonad pero en el último momento he cambiado algunas cosas y ya que las he cambiado me gustaría utilizar la última presentación ahora sí que lo había descargado ahora ya es vale perfecto ¿quieres poner el el no pues pasa la página vale aquí lo tienes vale perfecto bueno el caso que voy a presentar yo lo hemos realizado entre dos compañeros de departamento Belén Castro y Sergio Pérez aparte de mí misma y nos hemos propuesto una actividad que hemos realizado en una asignatura de economía que es de primero es básica y lo que hemos utilizado como instrumento eh metodológico para marcar todo el desarrollo de la actividad ha sido los debates entendidos de una forma no tradicional ahora os contaré eh nosotros lo que nos hemos planteado es lo siguiente nosotros queremos motivar y queremos hacer que la motivación del estudiante sea la clave para su aprendizaje de forma que sabemos que esa motivación tiene que venir por una parte de lo que ellos sienten de lo que ellos se emocionan con las eh cuestiones que tú les planteas emociones positivas y emociones negativas y esas emociones es eh es lo que les va a permitir construir su propia experiencia personal y social eh además en la sociedad actual sabemos que existe una interacción entre diferentes agentes que cada vez es más compleja y que se hace necesario hacer una a un trabajo colaborativo para poder comprender y afrontar el futuro ese aprendizaje colaborativo en el caso de la educación se fundamenta en el constructivismo social de Vygotsky e implica el uso de estrategias de enseñanza aprendizaje que propicien al estudiantado pues el desarrollo de un aprendizaje pero que sea activo consciente y significativo de esa forma entendemos que los estudiantes van a aprender realmente los debates siempre se han utilizado como herramientas pedagógicas esas herramientas nos permiten por un lado alcanzar o desarrollar unas competencias transversales importantes como la búsqueda de información la expresión oral y escrita el pensamiento crítico el trabajo autónomo pero aparte también se pueden adquirir competencias específicas que estén ligadas a la asignatura en concreto que vayamos a trabajar ¿cuál es nuestro objetivo? pues tenemos varios objetivos primero promover la curiosidad por temas actuales de economía en los estudiantes desarrollar actitudes y habilidades que faciliten el autoaprendizaje impulsar la creación colaborativa de conocimiento a través de este trabajo colaborativo en grupos y fomentar la aplicación del conocimiento a una realidad que rodea al alumno y este en este caso pues está muy ligada a la presentación que nos ha hecho antes David de intentar aplicar a algo concreto lo que se estudia en teoría ¿cuál es nuestro marco de aplicación? nosotros planteamos el debate que es de contenido económico y está relacionado con un tema concreto del programa que es la teoría del consumidor dentro de esa teoría del consumidor existe lo que se llama la teoría del comportamiento no solo se utiliza en economía que afecta a lo que es la decisión a la toma de decisiones de las personas tenéis puesto al lado de la derecha pues la toma de decisiones somos racionales o somos emocionales realmente tomamos las decisiones movidas por nuestra cabeza o por nuestro corazón pues esto está dentro de la teoría del consumidor y dentro de la teoría de la toma de decisiones de forma que esta propia teoría estudia aquellos incentivos que nos permiten reaccionar y eso se llama nada bueno pues los estudiantes lo que hacen en este debate que les vamos a plantear es hacer un análisis de un estudio de caso utilizar ese debate como herramienta pero en realidad lo que se hace es el estudio de caso concreto para que sepan qué es la teoría del comportamiento y cómo se aplica a un caso específico que en nuestro en lo que nosotros le propusimos fue el estudio de la obesidad en Estados Unidos veréis que esto no tiene casi nada que ver con economía pero la aplicación que vamos a ir haciendo sí además se utilizó es una aplicación del conocimiento para generar su aplicación a una realidad cercana que les servía a ellos y nos servía a nosotros como docentes porque los que lo que se les planteaba es que utilicen esta teoría de la toma de decisiones para plantear estrategias plantear esos nuggets que nos permitiesen identificar cómo podemos animar a nuestros propios estudiantes a participar activamente en el aula y ellos tenían que plantearnos las estrategias vale se hizo en asignaturas de introducción a la economía y principios de economía en el curso académico pasado grupos siempre de primero y al final tuvimos 245 estudiantes en 65 grupos el método fue como os decía el debate es la forma transversal de trabajar primero tenemos una fase de contextualización donde ellos tienen que investigar la parte teórica segundo hacen el estudio de caso y por último hacen la aplicación a estas estrategias de aula que ellos mismos plantean dentro de esa teoría de la decisión los estudiantes participan en el análisis en la explicación en la presentación y además tienen un foro antes y después del debate donde ellos mismos se van animando y retroalimentando con lo que van haciendo les planteamos diferentes recursos audiovisuales para la parte más teórica y la parte práctica y recursos bibliográficos con artículos concretos de estos temas ¿qué resultados tenemos? pues aquí os voy a presentar realmente las estrategias dentro de las propias estrategias o de los nuggets que utiliza la teoría de la decisión hay lo que se llama de reestructuración del entorno que no es que se implique directamente a la persona sino que lo dejas aquí al aire entonces dentro de esa reestructuración pues existe lo que son recordatorios opciones por defectos preguntas innovadoras dar tiempo suficiente para pensar y reaccionar esto que es muy importante en cuanto a la decisión de el corazón o la cabeza y luego hay nages de incentivos que sí que ya son cosas más concretas y que pueden ser pues actividades prácticas variadas aplicadas actividades propuestas por estudiantes dentro de estas nos contaron pues juegos debates preguntas un montón de actividades plantear los fallos como parte del aprendizaje ganar puntos a cambio de todo esto son estrategias que nos plantearon tenemos un Excel nos exagero con más de 100 estrategias que nos han planteado los propios estudiantes y que creen que pueden utilizar y pueden servir para mejorar e incentivar al propio estudiante ¿qué se ha obtenido? pues en realidad se ha obtenido que los alumnos son capaces de generar un conocimiento colectivo porque han trabajado en grupos y aplicarlo a una realidad concreta hay una motivación en la realización de las propias actividades del aula se incorporan nuevos conocimientos a través de la investigación y una participación activa del alumnado y además los profesores que hemos participado nos hemos encontrado que hay una aplicación de estrategias propuesta por los propios estudiantes que ellos detectan que son suyas propias con lo cual eso como que les anima más a participar y luego también hemos tenido una buena coordinación entre docentes que a veces pues nos hace falta por último y a cabo en la evaluación que se ha hecho de esta actividad como esta actividad no estaba dentro de lo que es el programa de la asignatura ha tenido una evaluación pero ha sido de forma que lo que se valoraba era la participación evaluación por parte del profesorado que ha sido en la presentación y en el contenido del debate en la relación que hacían de las estrategias si estaban bien diseñadas en cuanto a la parte teórica y a la revisión de la participación que había en los foros pre y post debate por otra parte ellos mismos también hacían una evaluación cruzada entre los estudiantes tanto en la participación del propio debate como en los foros y por último hemos tenido una evaluación cualitativa del estudiantado no con cuestionarios simplemente diciéndoles nos gustaría conocer vuestra opinión sobre esta actividad que hemos realizado y una evaluación cualitativa por nuestra parte y nuestra evaluación cualitativa la tenéis ahí hemos encontrado puntos fuertes y puntos débiles en la actividad sobre los puntos fuertes pues que es verdad que han sido capaces de construir conocimiento a través de la investigación y a través de la propia puesta en común tanto dentro del grupo como entre los grupos han trabajado motivados y han encontrado una aplicación real de la teoría estudiada y han trabajado competencias genéricas y instrumentales además de las propias de la asignatura como puntos débiles pues aunque ellos sabían desde el principio del curso que se iba a hacer este debate y que tenían el foro abierto la realidad es que hasta que no ha llegado una semana antes de que tenía que presentar y hacer el debate el pre-debate en el foro no ha existido entonces es verdad que habría que hacer unos recordatorios y luego el contenido de la actividad se incorporaba dentro de la evaluación final una de las estrategias y las personas que no habían participado se encontraron como que tenían ahí una dificultad a la hora de tener toda la calificación pero esto es todo aquí vale pues enfilamos la recta final y como veis ahora se va a presentar la comunicación llamada transformación del proceso de enseñanza aprendizaje mediante Scrum una aplicación a las actividades de evaluación continua y nos lo va a presentar Luisa gracias bueno pues ¿cuál es nuestro punto de partida para abordar este tema? la agilidad entendiendo por agilidad la capacidad de adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje y cambiar los métodos de entrega porque la evaluación no solo depende del alumno sino también del propio profesor en tanto en cuanto se esca la evaluación en función del tipo de prácticas que le pone al alumno para dicha evaluación el objetivo del trabajo es diseñar un modelo de enseñanza aprendizaje para la educación superior basado en los métodos en las prácticas y en las técnicas y herramientas que utilizan las empresas en la gestión de procesos de innovación aplicándolas al contexto educativo en este sentido nosotros nos hemos basado en los fundamentos de Agile y de Link para minimizar el desperdicio en el sentido del contexto educativo así hemos tomado tres palancias la palanca del diseño en cuanto a la creatividad en la entrega de conocimiento en segundo lugar a la palanca del hacer en tanto en cuanto debemos de proporcionar experiencias de aprendizaje al alumno y por último en las formas de usar es decir en cómo los estudiantes pueden experimentar un aprendizaje con vida todo ello nos lleva a una educación ágil y a un aprendizaje Link en el que minimiza ese desperdicio ¿cómo? pues modificando técnicas procesos y el valor en tanto en cuanto lo entendemos como los resultados y las mejoras del aprendizaje y utilizando como digo los principios de AYAI pues nos basamos en los cuatro valores si veis en la pantalla aparece en color normal negro no negrita ¿vale? la definición del valor en el contexto empresarial y lo que hemos utilizado es una transposición de ese valor a el ámbito educativo si por ejemplo si consideramos el primero en el que se priman los individuos interacciones sobre los procesos o herramientas a la hora de gestionar proyectos en el caso del contexto educativo estaríamos hablando de estudiantes sobre procesos tradicionales y herramientas en el segundo de ellos al trabajo por proyectos o por retos frente a una documentación exhaustiva y comprensiva en el tercero de ellos hablamos de la colaboración con el estudiante y el docente sobre un calendario rígido y por último en el cuarto de ellos a la respuesta de retroalimentación sobre un plan asimil ahora bien con estos cuatro valores o utilizando esos cuatro valores de base también se ha procedido a virar al contexto educativo los doce principios de allá todos ellos pero de gran importancia para la práctica en el aula de la autogestión de los equipos de trabajo de los alumnos en las actividades de evaluación continua de la reflexión continua sobre las mejoras de además trabajar en ciclos cortos e iterativos fundamental que estaban asignados a cada uno de los temas como ahora veremos y sobre todo a la interacción del docente y el estudiante son los doce y los doce están aplicados pero aquí no tenemos tiempo para poderlos abordar ¿dónde los hemos aplicado este concepto de transformación? a dos asignaturas fundamentalmente pero a diferentes grados a la asignatura de introducción a la empresa dos y a la asignatura de dirección y gestión de proyectos como son asignaturas distintas necesitaban prácticas diferentes en el caso de introducción a la empresa dos la denominamos archipiélago business enterprise de tal manera que los alumnos los convertíamos en exploradores que tenían que configurar un mapa por diferentes islas que tenían que pasar cada una de ellas siendo los temas objeto de contenido y en la segunda como era dirección y gestión de proyectos en el abordaje de un proyecto en el ámbito del grado en el que los alumnos trabajan ¿cuál fue nuestra metodología? en primer lugar hay que decir que fue la aplicación de una de las metodologías ágiles que fue Scrum dentro de esta además lo primero que hicimos fue preparar trabajar a dos niveles en la primera de ellas trabajábamos al nivel del estudiante en el que preparábamos al equipo ¿cómo lo hicimos? pues lo hicimos generando equipos de trabajo por aula virtual aleatorios pero para que el equipo realmente funcionara de forma eficaz y eficiente no solo uno tiene que conocerse a sí mismo sino que tiene que conocer al resto de compañeros con lo cual el reparto de roles a la hora de trabajar en equipo es mucho más eficaz en cuanto a que cada uno puede dar lo mejor de sí para ello lo que hicimos fue generar una herramienta que nos permite desarrollar informes personalizados de tendencias de comportamiento de los alumnos miden posiciones de liderado incertidumbre cómo gestionan el cambio cómo procesan la información diferentes variables con esos informes lo que se hizo es habilitar a los alumnos a la plataforma de Mural para que trabajaran una dinámica concreta que era la dinámica del velero de tal manera que ellos trabajando con la base de la información del informe podían ver que les anclaba que les impulsa etcétera hacia qué objetivo querían llevar en el segundo de los niveles estaba el trabajo del claustro de profesores que implantaban esta metodología en el aula es evidente que hubo que cambiar temas generar vídeos generar herramientas para poder trabajar con ellos pero lo más importante de todo es que lo que hicimos fue convertir los objetivos de aprendizaje de la asignatura en historias de usuario que es lo que trabaja la metodología de la gente las historias de usuario no dejan de ser requisitos en un formato en el que yo como propietario de producto el profesor lo que hago es solicitar una funcionalidad una característica al ente que le voy a pedir para cumplir un resultado todos los objetivos de aprendizaje de cada uno de los temas se reconvertieron en este formato aplicamos por tanto Scrum aplicamos Scrum como metodología que no difiere a la hora de aplicarlo en el propio aula salvo que los alumnos son los desarrolladores el profesor es el Scrum máster o facilitador del conocimiento y ellos trabajan en ciclos cortos e iterativos que son los tiempos asignados a cada uno de los temas como digo es un proceso iterativo que podemos ver en el caso de archipiélago de Business Enterprise en el cual cada uno de los temas son las islas y el proceso se construye de acuerdo a la metodología resultados como hemos medido el impacto de la práctica lo hemos medido con las evaluaciones docentes de dos profesores que mantuvieron la misma asignatura en el curso académico 19, 20 y 20 y 21 el impacto es tremendo porque ha incrementado un punto de media en todos los ítems que hacían referencia que podíamos ver en esta práctica pero es fundamentalmente importante el ítem que hace referencia a la comunicación y tutoría aprobaros de los principios ágiles que hablábamos al principio el ítem que hace referencia a una evaluación ajustada después hablo de incremento pero que las puntuaciones son de 4,9 y de 4,3 y por otro lado el ítem que hace referencia al desarrollo de la asignatura que le permite un seguimiento y un aprendizaje adecuado bien pues la preferencia de los estudiantes por las actividades colaborativas diseñadas en entornos en las cuales el alumno es el centro esto nos llevó a ver una mayor motivación de los alumnos en el desarrollo de actividades de barrición continua disminuyó la tasa de abandono de las asignaturas y por otro lado algo que fue muy curioso es que los alumnos nos pidieron ampliar las matrículas a aquellas asignaturas que siguiéramos la misma metodología porque al principio en la matriculación del principio del año no se habían matriculado en segundo lugar un entorno interactivo consigue mayor inversión en proyectos mejor aprendizaje de mayor calidad y en tercer lugar un mayor acceso al docente genera una relación más colaborativa hubo mayor número de solicitudes de trabajos con el profesor porque el profesor era el Scrum Master en tutorías individualizadas siempre a través de TIN por el periodo en el que nos encontrábamos un aumento de trabajo en equipo y de reuniones no grupales una mayor cohesión entre los propios alumnos incluso para el trabajo en otras asignaturas y por último el incremento que era muy importante de la asistencia de los propios alumnos a las clases en el modo virtual esto es todo muchas gracias Luisa disculpad los que nos veis en remoto porque es verdad que para los que nos movemos tanto que a mí también me pasa que sepáis que es que estamos moviendo la cámara a mano y además sin saber yo exactamente qué es lo que se ve desde casa porque no tenemos aquí ninguna imagen entonces esto es un poco en fin Ana te presento vas a estar sentada vas a estar de pie te siento para que vale ahora te enfoco bueno pues como veis nos quedan simplemente dos para acabar voy a ponértelo ya para que lo tengas la siguiente se llama puntos de inflexión emocional impulsores del aprendizaje en un programa de desarrollo de liderazgo para mujeres en educación superior y dentro del equipo de trabajo que veis delante nos va a presentar Ana María Vargas pues ahí está yo creo que así te ven pero bueno ahora me dirán buenas vale aquí lo tienes o aquí como quieras o aquí con este vale me lo voy pasando aquí vale bueno buenas tardes tenéis nuestro trabajo nuestra presentación puntos de inflexión emocional impulsores del aprendizaje en un programa de liderazgo dentro de la universidad vale nuestro programa no mira le tienes que dar basta con que le des aquí y ya está ah es que le está dando al otro bueno nuestro índice y bueno para empezar para introducir rápidamente conocemos que actualmente la mujer pues enfrenta barreras en el mundo laboral vale que están relacionadas con básicamente sus habilidades de liderazgo habilidades que no han podido ser desarrolladas la universidad por tanto cumple por supuesto un papel muy importante contribuyendo a desarrollar esas habilidades en liderazgo pero de manera temprana por otro lado bueno muchísimas investigaciones en emoción y educación vale han evidenciado que por supuesto las emociones influyen vale en mejorar o no dependiendo de la emoción los procesos de aprendizaje desarrollos de competencias pero que sucede con los programas de desarrollo de liderazgo vale para mujeres bueno la mayoría de estos programas de desarrollo de liderazgo se han centrado en la evaluación de si se desarrollan o no definitivamente estas habilidades de liderazgo estas soft skills y han dejado digamos más a un lado la evaluación de las emociones dentro del propio programa aunque si desde el punto de vista digamos de la inteligencia emocional puesto que el liderazgo está un poco está relacionado con ello vale bueno en la universidad tenemos implantado vale un curso un programa de desarrollo de liderazgo en mujeres vale que se ha venido realizando estamos en la en la tercera edición ya junto con la asociación Women's que es una asociación de mujeres emprendedoras y directivas vale un programa que ha tenido digamos muchísimo ha tenido muchísimo éxito ha sido muy bien recibido ha sido muy muy satisfactorio para todos el desarrollo del curso y bueno la primera en la segunda edición hemos percibido vale que las alumnas tenían mucho estrés en alguna de las tareas encomendadas teniendo hay que tener en cuenta que el curso es un curso para habilidad para desarrollo de liderazgo no es un curso de conocimientos digamos teóricos sino que está muy enfocado a la práctica del desarrollo de las soft skills y por otro lado hemos encontrado momentos de gran felicidad de estas alumnas de estas chicas entonces nos surgen nos surgieron al equipo digamos varias preguntas en primer lugar qué va pasando durante todo el entrenamiento porque ellas están ahí para entrenarse vale para formarse en liderazgo para desarrollar liderazgo qué va pasando durante todo el entrenamiento con las emociones de las chicas de las mujeres en el programa de liderazgo en qué momentos y cuán intensas son esas emociones sentidas tendrán estas emociones que ver con el desarrollo de sus habilidades de liderazgo bueno pues el objetivo de nuestra investigación fue evaluar la intensidad de esas emociones experimentadas durante este programa de liderazgo en estudiantes de pregrado y conocer los puntos de inflexión emocional del curso durante la tercera edición del programa en el año 2019-2020 utilizamos una metodología triangular con las 25 alumnas que integraban el programa de la tercera edición y realizamos una encuesta online al final de cada módulo basándonos en el instrumento de Achievement Emotion Questionnaire que mide ocho tipos de emociones hicimos otras preguntas sobre percepción de sus leadership skills adquiridas hicimos dos focus groups de seis alumnas cada uno y cinco entrevistas en profundidad a los profesores que eran managers directivos y al coordinador del curso que era una digamos que era parte de la coordinación de la organización del curso hicimos nuestro análisis cuantitativo y cualitativo ¿vale? ¿y qué encontramos? bueno satisfactoriamente encontramos que predominaban muchas emociones positivas ¿vale? donde la esperanza era la emoción más prominente todavía mucho más satisfactorio para nosotros las alumnas las chicas sentían muchísima esperanza durante todo el curso por otro lado encontramos que fueron muy pocas las emociones negativas y casi inexistentes aunque encontramos que la ansiedad era la emoción de las negativas más prominentes pero de muy baja intensidad que existe una relación estadísticamente significativa entre ese tipo de emoción positiva sentida y la mejor o peor evaluación de cada uno de los módulos del programa ¿vale? y encontramos básicamente dentro del programa tres módulos ¿vale? donde se centran estos puntos de inflexión emocional tres módulos con metodologías docentes muy innovadoras y en donde el módulo digamos más decisivo el módulo más decisivo fue el de práctica de comunicación donde se hizo una práctica en el teatro en las que se desarrollaron y surgieron digamos muchísimas emociones de de las estudiantes y muy intensas ¿vale? que ese es uno de los de los objetivos del estudio las alumnas expresaron ¿vale? que estas valencias tanto sentir esas emociones positivas como negativas ansiedad esperanza alegría ¿vale? estrés les ayudaban a desarrollar procesos de reflexión de sus propias habilidades de liderazgo cuestión que para nosotros fue importantísimo conocer y por supuesto conocerlo exactamente en qué punto ¿vale? del curso afloraban mucho más esas emociones y cuán intensas en qué punto del curso se dieron ¿vale? que existe una relación también entre emociones y motivación dentro de cada módulo cuando se dieron las emociones positivas de forma más intensa pues había también mayor motivación en cada una de las alumnas las emociones por otro lado a partir de los resultados de las entrevistas con los managers evidenciaron que reforzaban esa cohesión grupal del grupo ¿vale? que había co-creación y aprovechamiento de ese entrenamiento ¿vale? dentro y fuera del aula las alumnas por tanto expresaron cosa que nos nos dio mucha alegría que hubo un antes y un después del programa ganaron confianza en sí mismas desarrollaron habilidades de liderazgo por lo menos empezaron a desarrollarlas hacen una gran reflexión grupal y personal y las emociones tuvieron impulsaron muchísimo esta transformación bueno a pesar de que nuestro objetivo el objetivo de estos programas de liderazgo es el desarrollo de habilidades ¿vale? de liderazgo estas se nutren de un proceso de reflexión de las alumnas que van acompañado de emociones es necesario seguir identificando estos puntos de inflexión emocional de los cursos saber en qué punto se despierta la motivación del estudiante saber en qué momento las emociones moderan estas motivaciones y el desarrollo de estas competencias innovación docente por tanto o innovación significa cambio pero para introducir cambios también se debe evaluar el momento del aprendizaje y de sus habilidades en desarrollo ¿vale? estar atentos a los momentos también supone innovar dentro de la aplicación de tantas nuevas metodologías bueno para futuros programas se sugiere tomar en cuenta estos momentos claves de la formación que desencadenen estas emociones muchas gracias muchas gracias Ana bueno pues llegamos ya a la última de todas un segundo que la cargue y ahora la presento bueno pues como veis la comunicación número 14 del día que no está nada mal se llama transformación virtual derivada de la pandemia del COVID-19 cambios implantados y preferencias de los alumnos de contabilidad y nos la va a presentar Miguel Ángel Morales con esto te vas a mover te vas a mover mucho igual me siento y así no me muevo mucho para que me puedan ver desde siéntate y me indicáis si se ve bien pues puedes pasar por aquí o aquí vale pues muy buenas tardes ya a todos creo que soy ya el último obstáculo antes de la comida o sea que voy a intentar ser ser breve no me voy a pasar los siete minutos bueno vengo a presentaros un trabajo que hemos realizado estamos realizando es un trabajo en curso que estamos realizando con la profesora Bonilla la profesora Fernández la profesora Pacheco y con la ayuda y colaboración estimable de todos los profesores del área de contabilidad del departamento de economía financiera y contabilidad ¿qué es lo que nos hemos preguntado? ¿cómo justificar creamos este trabajo? pues básicamente nos hemos planteado la siguiente pregunta todos nos hemos encontrado y esto no es una novedad en esta situación de pandemia un día alguien se comió un murciélago y a partir de ahí nos mandaron a todos a casa y eso supuso un cambio disruptivo en la forma de dar de transmitir el conocimiento de interactuar con los alumnos y básicamente lo que hizo esto es sacarnos a todos de la zona de confort porque estábamos todos calentitos dando nuestras clases en el aula los alumnos ahí escuchaban nosotros hablábamos y ha habido ese cambio entonces nosotros nos hemos preguntado oye vamos a ver si aprendemos algo de este de esta situación de esta situación que hemos hecho ¿por qué? porque tendremos que conocer mejor lo que hemos hecho sobre todo cuál es la opinión de los alumnos sobre esto pues nos puede ayudar a cumplir un objetivo muy importante que es que podamos soportar decisiones subcutivas sobre las herramientas que vamos a utilizar ¿sí? entonces básicamente nuestro objetivo principal es desarrollar información para que podamos tomar decisiones sobre herramientas futuras a utilizar en el área de contabilidad nosotros nos hemos nos hemos quedado en nuestro área pero bueno creemos que los resultados pueden ser interesantes para todo el mundo ¿no? básicamente dos subobjetivos ¿no? principales por un lado pues conocer las herramientas que se habían utilizado porque bueno pues todos hemos estado hablando menos ¿no? entre los con los compañeros aunque nos hemos coordinado las asignaturas pero bueno siempre alguien ha utilizado alguna cosita adicional o bueno pues ha o lo ha intentado ¿no? conocer qué herramientas se habían utilizado y luego pues ya que estábamos pues vamos a ver qué piensan los alumnos en esta experiencia sobre lo que hemos hemos aplicado si ellos las están valorando no las valoran ¿sí? bueno y para eso pues nos planteamos pues hacer pues hacer un pequeño cuestionario entre los alumnos ¿sí? ¿qué hemos ¿cuál ha sido la población? pues hemos intentado encuestar a todos los alumnos participantes en las asignaturas de contabilidad que son varias ¿no? que da nuestro departamento eso supone que hemos hemos encuestado alumnos de cinco campus porque estamos trabajando con con asignaturas de contabilidad en prácticamente todos los campus de la universidad de un sinnúmero de titulaciones y al menos cinco asignaturas ¿sí? eh y por la parte de profesores pues hemos trabajado con veinte profesores ¿no? ¿qué es lo que que hemos hecho para hacer esos cuestionarios? hemos hecho dos uno alumnos para ver qué qué opinaban sobre las sobre las las herramientas utilizadas también hemos intentado pues obtener información sobre cuál era su situación si también una situación personal pues tenían trabajo además de 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 estar haciendo los estudios estaban en una en una situación que tenían otras cargas además de los estudios estaban repitiendo asignatura parece que es interesante esto eh situación personal del alumno cuál era su percepción sobre la situación online ¿sí? y luego cuál era su opinión sobre diferentes herramientas en una escala de Likert por las que nos dijeran cuál era su percepción las encuestas a alumnos las hicimos a través del aula virtual utilizando la herramienta encuestas por otro lado a los profesores les hemos pedido para una lista de herramientas que nos digan cuál era la intensidad de utilización en su asignatura de esas herramientas en una escala de 1 a 5 donde 5 era utilizo esa herramienta en todas las en todos los temas de mi asignatura algo teníamos que buscar y parece que la referencia a tema a todos nos nos es clara ¿sí? bueno pues partiendo de tener toda esa información pues estamos viendo qué hacer cuando qué encontramos cuando ponemos todo eso junto ¿no? qué resultados estamos teniendo y en este momento pues lo que hemos hecho es el análisis a alto nivel en el sentido de que lo hemos hecho para la totalidad de los alumnos que han respondido 334 alumnos respondieron ¿sí? a la encuesta me parece que es una muestra interesante ¿no? no nos hemos puesto todavía a cementar por asignatura pero bueno a ver qué hemos encontrado ahí ¿no? hemos encontrado bastantes cosas pero como teníamos siete minutos pues vamos a a resumir ¿sí? cosas interesantes la primera la primera cosa que hemos encontrado es respecto a la enseñanza online ¿sí? que la han sufrido y la presencial y además nos ha sorprendido los alumnos prefieren presencial ¿sí? por lo menos eso dicen ¿eh? porque aquí tampoco puedo decir es lo que prefieren es lo que dicen que prefieren ¿no? hemos hecho una encuesta pero parece que es muy potente esa preferencia por la docencia presencial que mantienen los alumnos ¿sí? aparte de esto pues hemos encontrado cosas como que parece que no tienen muchos problemas con la tecnología ¿sí? bueno pero eso parece que no era como no nos han dicho nada que no nos pareciera ¿sí? pues no me lo he traído por aquí pero a mí esto me sorprende ¿no? oye preferimos presencial porque luego a principio de curso este año nos decían no que los alumnos quieren ¿sí? bueno pues parece que dicen que prefieren presencial o por lo menos dijeron que preferían presencial cuando acabó el curso pasado ¿sí? sobre la utilidad de las herramientas fijaros les hemos planteado les hemos planteado diferentes herramientas ¿sí? que son las que más o menos estábamos utilizando pues desde autoevaluaciones a las videopíldoras que que hacíamos a a las clases grabadas eso que ahora dicen que igual estaba prohibido pero algunos sí que lo hicimos ¿eh? vale videoclases grabadas la clase online ¿sí? y bueno lo interesante de esto en las preferencias de los alumnos es que parece que prefieren si clasificamos las activas que les hemos presentado entre activas y pasivas ¿sí? las activas serían aquellas en las que tienen que intervenir y las pasivas aquellas en las que son menos receptores ¿sí? pues parece que prefieren totalmente las pasivas ¿sí? y las activas las prefieren menos la única activa que prefieren es los exámenes de prueba ¿sí? las autoevaluaciones o sea que parece que están muy orientados a presentarse hacia los exámenes ¿sí? estas son las dos conclusiones que hemos entendido que eran las principales para nosotros para continuar con el estudio ¿no? y bueno pues a partir de aquí pues lo que queremos plantear es que vamos a realizar próximos pasos para seguir analizando los datos y seguir realizando el estudio para hacerlo tener una continuidad temporal ¿no? para ir aprendiendo y muchas gracias pues nada permitirme 30 segundos nada más la paro bueno sí no hay problema la paro nada simplemente bueno lo primero es una pena que dentro de de los premios que esta tarde se van a conceder desde el 100 no hay al menos una mención a la sesión con más incidencia porque yo creo que nos la llevamos pero bueno al menos sí que dejarme desde aquí de verdad felicitar a los compañeros que que habéis presentado y vuestras propuestas porque es verdad que que no lo han tenido fácil han tenido que adaptarse a bueno pues a los medios que teníamos estamos con un proyector de los antiguos y demás y bueno y al final es bastante rápido y eso bueno pues todo el mundo quiere exponer su trabajo con tranquilidad y demás y llegábamos con muchísimo retraso así que de verdad enhorabuena y felicidades porque prueba superada y también bueno quería agradeceros a los que habéis estado en remoto también por la paciencia por el retraso y sobre todo porque bueno por los medios que hemos tenido ya habéis visto los que han sido lo hemos superado también y esperamos no haberos vuelto demasiado locos con la cámara eso sí que ahí sí que no no lo tengo claro nada más vámonos a comer y solo os emplazo a la sesión siguiente que es la de las tres y media que es el panel de expertos de cómo influyen los servicios de la universidad en la innovación docente así que nada más os voy a enfocar ¡Gracias! ¡Gracias!